muy buenas qué tal que estamos viendo no era kingdom hearts hoy y es kingdom hearts que te ha dicho a ti que no es kingdom hearts por lo que me apetecía cambiar un poquito en vez de poner la intro de siempre pues digo voy a poner el vídeo de clip de esto que se va que la gente vaya viendo algo diferente de vez en cuando no me hables ni juegues ni nada vale porque bueno pues escúchame tú ni hables ni juegues ni nada qué tal cómo va todo muy buenas a todos hoy vamos a ir directo a piñón oído no tengo nada ni que contar o sea hablo directo y me pongo a jugar full vicio simplemente deja esa canción increíble desde el nivel ove si es bastante increíble te deja esa canción increíble es bastante increíble la verdad gente nos quedamos en el mundo de pesadilla antes de navidad en el jefe final teníamos no me daba tiempo tenía que irme ya trabajar y no pude enfrentar bueno enfrente de una vez a hugi bugi me ganó con sus cartas de 8 como todos los putos jefes y claro yo como tengo cartas de mierda bueno naipes de mierda de un puto paquete decídmelo soy un puto paquete pues ya está pues no le pude ganar a la primera y no tuve intentos segundos la verdad estamos yendo bien verdad ok aquí tendríamos que ir hacia la derecha tu de derecha y ya estaría como va todo precobia no te trata la vida también pasar de pasar déjame pasar hijo de mil putas me la pega me la pega me la pega vale este tío gilipollas este tío gilipollas tío hostia que rabia de verdad porque se ha chocado con la maderita de la derecha sabe lo he hecho un poco para la derecha pero tenía collider tenía el collider como le ha salido los huevos en la maderita mira me cago en tus muertos son muy pesados tío con el querer combate todo el rato la verdad oh vale no he cambiado no cambia la baraja espero que pueda con esta hacer algo no me quejo jefe el lunes nuevo curro o el proyecto que viene que es secreto viene muy fuerte la verdad sí hostia me alegro me alegro precobia yo hace cositas de ese proyecto pero no puedo decir nada a nadie todavía porque no sé cuándo va a querer hacer lo público este señor pero tiene que ver con vuestras madres solo digo eso para que vaya a ir sabiendo por dónde va el tema muy buena fran fangamer que tal cómo va todo ha sido venido perfecto ha llegado justo cuando empezó a jugar o perfectísimo vale pues nos enfrentamos al jefe que dejamos el último directo a ver si le podemos enfrentar de momento ya veo que me va sacando un 7 sí sí viene gente con medias de 50 mil vuelvo más y todo va viento en popa un muy interesante break bueno ya ya hablaremos sobre ello cuando vayas a anunciarlo y tal los hacemos si quieres un charlando hacemos un día así de hablar tú y yo y el topo tranquilitos un domingo o algo y ya hablamos sobre eso también entre otras cosas que te parece a decirme por privado para cuando tenéis pensado hacer hacer público las noticias y así yo también me voy informando para poder hablarlo todo con certeza y si me dejáis hablarlo con certeza vale me deja pegar me deja pegarse corta naipe mis huevos amigos corta naipe mis cojones colega coleguita bueno a ver a ver qué se viene a ver qué se viene a ver qué se viene bueno ya es quienes son integrantes aún no bueno ya ya diréis cosas ya diréis cosas o se ven a cortar naipe mis cojones cabrón bien lo está bien parece que sí dale dale duro dale duro ahora que se puede sí dale dale duro por favor amigo corre o sea se quedó un buen tiempo estuneado eres guapísimo i love you se viene en team break no digas nada no digas nada más de momento no digas nada más ya se hará público todo en su momento esto para afuera aaa que ya estima bien 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 corta naipe mis cojones corta naipe mis cojones vamos a ir ah oh voy para allá voy para allá compadre no te largues no te largues a ningún lado que quiero canearte uh que bien lo he hecho ahí eh como le he hecho un corte excesivo excesivo ya ya tú estás dentro mía si quieres beber terrible putos porque me dejáis fuera porque porque sí porque ese es momento hype frank fangamer hay que generar hype no se puede decir todo al momento la audiencia tiene que querer más no menos oye facilito el tutorial de momento no la otra vez como iba con prisa pues me comí una buena polla gorda ahora que voy tranquilito que no tengo prisa por cargármelo le estoy metiendo la paliza de su vida al gordete eh ¿qué has dicho de mi madre? dice oh baby si no me ha funcionado la estrategia como tal y como quería vale me ha hecho el cortanipe de los cojones vale ok yo de momento te lo compro toma cero contra cero ¿ahora qué? ¿me querías fastidiar en la vida? pues cero contra cero cabrón no estoy generando hype porque sí es porque vas a flipar no, 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 no yo ya sabía de estas cositas yo sé muchas cosas últimamente últimamente sé muchas cositas parece que sea streamer de verdad y todo esta es una de esas cositas que sabía desde hace un tiempo y yo de momento chitón hasta que no salgan las cosas a ver cómo salen ¿sabes? os recuerdo a todo el mundo que podéis poner exclamación sorteo para que pilléis cartas precovia te di 10 cartitas hace unos días así que si quieres utilizar alguna cosa pues guay aunque veo que dices que te ausentas así que que vaya bien pero si luego quieres bueno, te falta una ahí, perfecto si luego quieres usar algunas cartitas o algo ahí las tienes ¿vale? vamos a aumentarle el pen a Sora lo tengo clarísimo oh, muy buena Lecarnus ¿qué tal? ¿cómo va? ¿cuándo en el horno? maldito Ugi-Bugi todo el mundo sabemos que Ugi-Bugi tiene cara de Lecarnus que conste se ha bebido casi toda la poción típico del puto Lecarnus tío, es que es que yo con los donuts solo quedan unas pocas gotas se en plan como solo quedan unas pocas migas Sora, ¿por qué no le preguntas si puedes beberte el resto? cómeme la polla ¿qué? ¿no la quieres? una pena habría sido un gran experimento bueno, doctor ¿no quieres saber más de tus recuerdos verdaderos? que me comáis la polla pero hay un tal Axel le prometí que encontraría la verdad por mi cuenta no lo entiendo cuando yo inhalé la poción aparecieron los sin corazón y al beberse el Ugi le ha entrado miedo ¿qué significará eso? significa que la poción es un fracaso toma fracasado eso es lo que significa que eres un fracasado Zuneo mayor Zuneo o como lo dicen en Latinoamérica ¿no? Enrique Zuneo se llama Enrique en Latinoamérica me he enterado hoy la verdad ¿qué os parece? ¿cuántas por el sorteo arroyo? nada vamos con tres cartitas vamos como siempre ¿vale? tres cartitas por lo que pongan sorteo de Kingdom Hearts gracias por preguntar eh molto bon bon porno para ti gracias tardabas en abrir y me he ido a merendar algo ¿qué te has ido a merendar? ¿cómo que te has ido? aquí desde la intro aquí desde la intro que no vuelva a pasar no imposible Ugi ha debido de encontrar sus recuerdos verdaderos esos recuerdos deben desequilibrar el corazón no sé por qué tiene orgasmos ¿vale? pero yo me lo imagino así y causar cambios impredecibles y gigante era pedrito o algo así no era Gouda gigante era Gouda pero me gusta más Gouda que gigante la verdad ¿y qué pasa conmigo? ¿qué pasará cuando surjan mis recuerdos verdaderos? me suda todos los huevos la verdad ni siquiera te conozco que te jodan se larga no lo tengas en cuenta está un poco enfadado por lo de la poción ya, ya veo un poco venga hasta luego ah, ¿sigues aquí? ¿por qué no te vas a tomar por culo? ya tenemos lo que queríamos ah, gracias Jack lo tendré en cuenta venga pues que te jodan me encanta porque queda todo cuadrado ¿sabes? me imagino que dicen eso en el diálogo y a mí me hace gracia no sé por qué tengo que tener la mentalidad de un niño de 8 años pero a mí me hace gracia esas mierdas algo muy genérico yo me vení ¿qué? tenía la pestaña abierta ¿qué por dos? vas a echar un guardaíllo ¿no? ya que hemos vencido a Ugi Bugi relativamente fácil pero Lucas te recuerdo que tenías que contar que me has dicho al venir al curro ah, bueno a ver sí, lo puedo contar me ha pasado una anécdota ayer en el curro muy interesante bueno, lo cuento luego que haya más gente ¿vale? recuérdamelo cuando haya un poquito más de personas por aquí a las 7.10 estaba todavía el capítulo 1 full manco ¿cómo que full manco? a ver me callo me callo ¿ahora ¿ha recordado algo más sobre esa chica? pues solo cosas sueltas muy sueltas ¿por qué no nos cuentas más cosas sobre ella? ¿quién sabe? igual te ayuda a seguir tirando del hilo mmm 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 era callada y tenía los pezones puntiagudos en vez de ir a la playa a nadar iba rompiendo las olas por los pezones claro y también nos dibujaba a nosotros se le daba muy bien a veces Riku y yo nos peleábamos para ver a quien dibujaba primero pero un día se fue de repente esto no ocurría en el Kingdom Hearts 1 que yo recuerdo creo que nuestros padres sabían la razón y puede que intentasen explicármelo ladillas pero yo era pequeño probablemente no entendía lo que estaba pasando ok recuerdo que lloré cuando se fue Riku no Riku lo que es llorar no lloró porque Riku es un hombre los hombres no lloran y eso es todo sigo sin acordarme de su nombre seguro que acabas recordándolo una cosilla de nada ¿quién te ha preguntado? Sara está recordando cosas en vez de olvidarlas quizá olvidar cosas sea la única forma de llegar a nuestro recuerdo más profundo tu decoporo era la puta boca pepito ojalá dices eso es verdad los recuerdos más queridos están en lo más profundo son casi inalcanzables y todo eso de encontrar es perder y perder es encontrar al principio no lo entendía pero a lo mejor se referían a esto ¿tú no te lavas nunca los dientes? porque llevamos viajando un montón de tiempo y no te lavas nunca los dientes sí los tiene como muy blancos es increíble hoy te veo más despierto como te has tomado la cerveza y te has acostado a las 8 pues claro que pisáis dios yo todo el día dándome por culo con que me he despertado cada vez más tarde ¿sabes? cada vez me he despertado más tarde al final hoy o sea me he acostado más tarde hoy me he acostado al final a las 12 de la mañana os leo un momentito creo que habéis escrito por aquí no es suficiente creo yo a ver se hace el loco para que olvidemos y no le hagamos kikis es parte de mi plan tengo 4 sorteos repartidos me he dejado alguno te confirmo no solo eran 4 si los hombres no lloran ¿por qué se te escucha hasta el sótano llorar? porque es tu puta madre ¿te imaginas? tópica quiero cortarle el pelo ya a mi doble tengo que aguardar mucho menos 3 ¿cómo? al 0 por favor al menos 3 que me vas a cortar parte del pellejo ¿tú te los lavas? a veces aquí te has capas de carne claro eso es lo que me he imaginado yo también bueno pues nos toca el mundo de monstruo de monster world el mundo de pinocho me están llamando para hacer espancio y no se lo he podido coger ojalá haberse lo podido pillar vamos hasta donde pueden llegar nuestros amigos ya te has divertido en la primera planta ahora me toca a mi ¿cómo haces para dejarte esos dos pelos así y Larsin? bueno bueno casi le rasca el cuello ¿eh? llega a pillar la despistada y seca sin cuello ni le mira no voy a quedarme de brazos cruzados fijaos en todas las expresiones faciales que tienen los personajes que en verdad dicen más de lo que parece la mira al culo que conste no pienso cargarme nuestro juguetito no soy idiota el dildo recuerda que Sora es la clave le necesitamos para hacernos con la organización ¿cómo? ya sé que estás ansioso pero no conviene levantar la liebre al menos hasta que llegue el momento deberías aplicarte el cuento y medir las palabras tú también Larsin es que se ha ido ya dale un audio por whatsapp pero si le hablas cuando se ha ido pues no se va a enterar del mensaje bueno Sora ¿tenemos algún progreso con el nombre de tu amiga? ¿qué ha pensado Goofy? ¿me la has preguntado antes? no por alguna razón su nombre es lo único que no recuerdo sigue intentándolo si pone tu agresivo Sora inténtalo tú intentándole la babilla intenta recordar a tu amiga no me lo imagino así tío es que no sé por qué se ríe por qué hace ese jeje de verdad es que son cosas que no entiendo ¿no es remake? tráfico de liebres ¿cómo? liebre traffic traffic no es tráfico ¿no? en inglés no sé qué es bueno nos queda el mundo de monstruo ¿es jeje god? no lo sé no sé qué contestar ¿puede ser? volvemos al mundo de los objetos gente no sé si recordaréis el clip de hace un año de objeto en objeto pues volvemos aquí después de un año otra vez aquí qué sitio tan raro huele un poco a culo sí se está muy calentito me está entrando sueño no deberías estar no deberíais estar un poco más preocupado ¿quién anda ahí? ¿no os dais cuenta? estáis en la tripa de monstruos la ballena vaya vaya esa voz me suena ¿Pinocchio? ¿Pinocchio eres tú? sal de ahí como se ve poco Pinocho ¿Pinocho? ¿eres tú? Pinocho robándole a las llaves del coche cabrón míralo tío ¿eres tú Pepito? caramba nunca pensé que te encontraría aquí oh cartita oh ¿el bailecito de quién? no, no lo sabremos de Lecarnos puede ser no puedes huir de mí hijo soy tu conciencia claro y tu conciencia debe guiar todos tus actos ¿te acuerdas? claro Pepito he sido muy bueno en tu ausencia no he dicho ni una mentira bueno claro por todos los santos Frank Fangamer creo que ya me puedes activar si quieres y tienes un momento todas las cartas de Kingdom Hearts que estaban ocultas porque tenía hecho hasta este mundo si quieres desbloquealas todas ya salvo las de magia las de magia esas no están desbloqueadas aún uy pero ¿cómo habéis venido a parar a la tripa del monstruo? si no puedes me lo dicen lo hago yo ¿vale? hemos utilizado una forma especial es tan especial que no sabemos cómo ha sido qué pena esperaba que nos ayudarais a mi padre y a mí a salir de aquí ¿era posible? ¿Jepeto también está aquí? claro seguidme a ver Pepito ¿eres gilipollas o qué? ¿conozcan nuestros recuerdos? ¿no te acuerdas que estaba aquí Pepito? claro puede haberlo olvidado supongo llave prístina ¿qué me has dicho? te decía que si puedes activarme todas las cartas de Kingdom Hearts ya salvo las de magia creo que sí salvo bueno salvo las de magia y la de Larsin porque creo que todas las otras cartas ya se pueden activar si ves alguna que todavía no ha salido pero hay una que se llama jaula parasita o algo así esa la puedes activar ya también si quieres tengo que ir mirando una por una ¿monster kill de qué? no me ha matado a nadie ni me ha matado a nadie no ha habido una monster kill guanjeda si las que estén en oculto van mirando así rapidillo pasas para abajo ves que está oculto esto ¿sabes? volvemos a los ojetes buen clip la verdad hablar Karla astras Karla Karla Samabal Badada Asafacta Kananamana Tengo que apagar Kananamana Parfacta Parfacta Parastasa la barraga dan Mastax Asa Asa Dala Dala Kama Gansada mamanda Anbasa Hasta 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 Dala Na Az Makamada Agar Kananamana Makara Makara Ah Hasta 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 Dala Dala Aplacasala Aplacasala Cazas Porras Acá está manda más Vanas tardas Álvaro 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 Kamaana Chaka Ja Álvaro Hasta Hasta Parfacta Parfacta Paradazar Vanas Tardas Álvaro Kata Kata Dadas Kama Mala Paya Ah Para Se me va Cansando La puta Mano Gente Dios Álvaro Te recuerdo Que puedes Poner Exclamación Sorteo En el chat Si quieres Para conseguir Las cartitas Que te Corresponden Del día De hoy Y luego Exclamación Cartas Para ver Que te ha Tocado En un Momentito Fran Fangamer Te dará Ahora Cuando pueda Tres cartitas Por poner Exclamación Sorteo Muchas Gracias Fallas Si Fallas Supongo Yo que sé Vale Buen Electro Cárgatelo Cárgatelo Vale Gracias Muy bien Que tal Álvaro Como te va La vida Que si Que si No entiendo Que me dices Si se Lo que Estás Haciendo Pero no sé Que hablas Como no vas A saber Que hablo Presta atención Álvaro Tío Presta atención Que poco Bilingüe Hermano Te pongo Vocal Vocal A lingüe Electro Gravedad Tienes Ya No 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 Las magias Ninguna Vale Porque la magia No tengo Ninguna Desbloqueada Que no sea Hielo Y piro Magia Quiere que Solo use Un ojo Hecho Ah Os di Ya a Todo el mundo Todas las cartas De la TJ Edition Que os debía Vale Os recuerdo Que ahora Solo doy Una carta De TJ Edition Por exclamación Sorteo Que pongáis Son 3 de Pokémon Y una De TJ Edition Salvo Los ya De Kingdom Hearts Que es 3 de Kingdom Hearts Y una De TJ Edition Las de TJ No te preocupes Tú cuando puedas No te preocupes La verdad Quiero putear Un poco Arroyo Secha De menos Eso Lo puedo Entender Lo puedo Entender Por una Parte me alegro Que quieras Participar Por otra Parte me cago En todos Mis muertos No No sé ¿Sabes? Un poco Oh Un goofy Tornado Nivel 2 Dámelo Así que Nada Sentete a Bustito Usando todas las cartas Que quieras Sálvalo No me molesta Ni un poco Que coste Decal de usar Te permite Usar pares Uh Solo puedo usar Naipes pares Bueno Ahora mismo No tengo más combate Pero Eh Eh Ojo de puta Dios Voy a tener que usar Los pares Eh Hostias O sea Usar Pareces Usar casi Que ninguno ¿No? Ojo Ojalá el combate No sea mucho más largo Más o menos mal Menos mal ¿Cómo era tu nombre En estilo Que no me sale Álvaro? Ni idea Álvaro Prieto Ortega Creo Creo que sí Creo que era con el nombre Completo Álvaro Prieto Ortega ¿Eh? Todo junto Sí, sí Dale al link Álvaro Y ya está Lecarnus Entiende lo que es El flow Míralo como se mueve Tío Así es como baila Lecarnus en su casa Mientras hace La colada Vale Tengo que poner Una cartita De un uno Un más Que podría ser Pues esta mismo ¿Por qué no? Ah, y respecto A cómo me va Pues bien Deseando que llegue El día 5 Para confirmar Mi operación Obrador con lo Bolo Álvaro Pues Yo Modoro Como Bo Todo Dos Somonos Locornos Lo Bordor Osto Vostanto Bon Podoro Somos Cortos Do Mocho Do Mocho Volor Podoro Matar Al Jalopollos Osto Dos Brazos Oh Onomogo Novo Corgotoloropodo Por favor Coromos Tombo Ojo Lopoto Bon Horoslo Oh Podoro Ojo Yo Dos Modolo Brazos Brazos Para Coño Que me están Vitoreando Todos tus Muertos Era Era un chiste ¿No? Oh Vaya Vaya Desilusión Vale ¿Y por dónde? Si yo rompo esto No me dará ninguna carta Supongo ¿No? Tengo por aquí Dos Para 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 Hostia Con los combatitos De los huevos Todo el santo rato ¿Eh? Y esto es enemigo No Dos cartitas Dios A ver De hielo Ocho Wow De cinco Menos De daño Vale A ver si No combato A ver si No combato Porque no me apetece Tener que usar de cinco Menos Va a ser muy tedioso ¿Eh? Apártate Vale Os sigo leyendo Ahora Dadme un momentito De dos o más Podría De recompensa ¿No? De recompensa Tengo tres De dos Dámelo Papá Me he metido Desde Twitch Y me pone Que el nombre De usuario Es el mismo Que aquí Yo creo Que era El Álvaro Prieto Ortega ¿Eh? A mí me suena Que yo te lo daba Con ese nombre Y sobre eso De la operación Yo te diré Por esta O por el mismo Discord ¿Sí? O cuando te pases Por aquí También Le mandé Al del nombre Completo Perfecto Mira a ver Si te ha llegado ¿Vale? Vale Oye De momento Bastantes cartitas ¿Esto se podrá romper? Sí Se puede romper Otra cartita Dámela ¿De cuánto? Piro ocho Joder Que triunfada Loco Hielo ocho Y piro ocho Uf Tenemos que hacer Un reward De la baraja Antes de enfrentarnos Al jefe ¿Eh? Sora ha aprendido Llama llamarada Ojo Piro Naipe Y naipe Bien Quiero mejorar Un parámetro Para el siguiente nivel ¿Qué parámetro? Subele reputación Vale Ok Cuando suba de nivel Le subiré reputación Si me olvido Son dos cartitas Para ti Ojo Es meta ese ataque La verdad es que sí Está bastante bien Reputación penística For course No sé si está bien dicho For course A ver Quiero leer ¿Qué más me decía? Ah vale No me decía nada más Álvaro Vale Pues a ver si El señor Álvaro Le han llegado Las cartas Que le ha dado Frank Fangamer Y nos puede decir Pero yo Estoy muy seguro De que por lo menos Antes El nombre Al que yo le daba cartas Para Álvaro Era Álvaro Prieto Ortega 100% O sea no No tengo dudas Cupo de momento No Podríamos poner una De guardado Pues no me sale nada Bueno no te preocupes Vale pues A ver Es muy raro Álvaro Me puedes enviar Una foto Aquí ¿Sabes? Al Discord Por privado O en el chat general De mi Discord Mismamente Enviarme una foto De cómo te sale El fondo de pantalla Del Streamlux O sea cuando tú le das Al link De cartas ¿Sabes? Mierda Cuando tú le das Al link De cartas Pues lo primero Que te sale Es enviarme una foto De eso Por favor ¿Te importaría? A lo mejor Ha cambiado El Streamlux Ahora el nombre Tío Vale por aquí Nada más Otra cartita Por aquí Guay Estrella fugaz De coste Bueno de valor 4 Unas monedillas No sé por qué Han puesto El Moguri Este En lugar De poner Los Platines La verdad No Entrecejo No Tío Qué poco Lo echaba De menos Qué poquísimo Lo echaba De menos Hostia Ya ni me acordaba Ya ni me acordaba Del entrecejo Me cago en Dios Frank Van Gamer Habíamos hablado De guarrilla De guarrilla Que flipas Tengo toda la cara De Vector Uf Bueno Ponme Ponme el tiempo Por favor Cuando puedas Y al ponerme el tiempo Ya me pinto directamente ¿Vale? Espera que voy a ayudar Espérate que voy a ayudar A Frank Que me espere ¿En qué? Dejo de jugar No hago nada más ¿O te refieres A que te vas Un momentito Y que te ausentas No Modo anticripso También No Oh Dios mío Oh Dios mío Me la vais a liar Parda ¿Verdad? Lo estoy viendo venir Ahí está Me cago en tus muertos Me cago en tus muertos Lecarnos A eso te refería No con ayudar Rick Style Venga Hijos de la gran puta Tío Espero no irme Luego todo pintado Al trabajo Porque yo luego Esto me lo quito Es con unas toallitas Me los quito Con unas toallitas Y no siempre Me lo quito bien Ya a lo mejor Voy con todo esto Ahí marcado de negro A trabajar Y me van a preguntar ¿Qué coño haces? Y le voy a tener que explicar Y mi misilidilis Kijinis Espliquirli Nidi Y tipi Si Bili Ilbiri Gritis Bimirir Bimirir Dimi Inmiminti Kijis Kiblimis Linti Miquel Lipiti Bili Elbiri Ebir Ebir Ne sé que me veis En Bidiri Bili ¿Me pedís Dijir Miquel Miquel Ele Ele Muestre Deliri Eje Tejir Nele Entiende Ni Merde Jejeje Jeje Si Me Quistimbré Tifelte Eri Tifelte Esquichir Elbiri Espevili Que es Difi Mire 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 Este Deki Kitty Pini y Ki Dame un momentito Que me entienda el chaval ¿Qué te pone aquí de nombre? Necesito verlo porque no me sale Tu foto de perfil Necesito ver tu foto de perfil Darle dos cartas a que me haya puesto lo de la i Les acabo de todos modos Ah vale pues a tomar por culo Al que me haya puesto lo de la i Dale dos cartas si he empezado a hablar Antes de tiempo Esto de aquí, necesito saber ¿Qué nombre te pone aquí Álvaro? Álvaro, stp09 Pues envíaselo a eso Frank Fangamer Envíale ahí las cartas Y supongo que le ha cambiado Supongo que le ha cambiado El stream loot, el nombre o algo Ya está, después de esto Seguimos con lo nuestro Ahora me podéis ver el entrecejo mejor ¿Cómo me ha quedado? ¿Me ha quedado bien? No te imaginas Esto Enviadas Vale, muchas gracias Muchas, muchas gracias ¿Qué tal maestro del aire? ¿Cómo llevas la vida? ¿Oha que te va a limpiar bien tranquilo? Estaré encantada de frotarte la cabeza ¿Por qué estoy pensando tan mal? Te ha quedado la cruz tumbada No tienes ni puta idea No tienes ni puta idea De cómo se hace una cruz Frank Fangamer Eso es lo que pasa Te da envidia De mi arte Dicho esto Prosigamos Una carta de 4 más Tú de 4 más No tengo nada de 4 por aquí ¿No? Tengo de 6 Tengo algo de 4 exacto No, no No tengo nada de 4 La estancia de guardar no voy a hacer No me sale de los cojones La verdad Y no tengo nada que sea Hostias, de verde No tengo nada que no sea 9 Pues vamos a... Vámonos con este Con el de oscuridad Vamos para allá Hostia, pues es verdad que está oscuro No te voy a engañar Pues combate everywhere Combates everywhere Vamos, vamos para acá Vamos para acá Tiene que ser una de 6 Y una de 7 No puede ser de otra No me jodas ¿Qué me habéis lanzado? A medias de izquierdo Qué hijos de la gran puta No me la he visto venir, eh El izquierdo Bueno Pues el del 7 Si lo tengo Hostias Ah, pero tengo que hacer primero El de 6 Ah, tengo uno de 6 Que debería ser este Pues madre mía Me cago en el que me haya lanzado Esa puta carta Menos mal que he visto Que era de 6 y de 7 Justo a tiempo, eh Claro, no es esta, ¿no? La puerta Espectacular Sí, ¿verdad? Bueno Pues Espero Espero que os estéis gozando del gameplay Oye, el de a medias Como es que dura tantísimo Tres minutos Siendo común No sé, eh Estoy escuchando como muy flojito el juego Ahora Me habrá bajado, ¿no? Oye, me respetáis Dos turnos Oye, me respetáis Dos turnos Oye, ¿qué te echaba más de menos A ti, que arroyo? Álvaro No echarás de menos También comerme la polla, ¿no? Un poquito ¿No te apetecerá No echarás de menos Un poquito No estar con la lengua Mis pelos He conseguido Me encantaría saber Que he conseguido Solo tengo una puerta, ¿no? Por la que puedo ir Es un camino recto O sea, yo por aquí Claro, por aquí ya me hace pared Vale Pues entonces Por esta sala No tengo que ir todavía Deduzco ¿Qué tal te va la vida? Aparte de la rodilla Que ya me enteré Que te tienen que operar Ya es Qué hostias, tío Pensar en que me operen Las rodillas, tío Y se me pone un mal cuerpo Estoy muy susceptible Con esas mierdas Ah, o sea Que era esta la puerta No me jodas Eh ¿Y de cuánto es? La llave prístina La tengo Eso está claro ¿De cuánto es? A ver De uno De uno no es De ocho De ocho tampoco De nueve Tampoco Es de dos De cinco De cinco podría ser, ¿eh? No Eh De ocho hemos dicho que no, ¿verdad? No puedo usar palabras malsonantes Un tres sí, ¿no? Bien Bien Vale Tengo que hablar sin pronunciar la S Vale Y ahora Tendría que ser el uno El uno no es El ocho Tampoco es El nueve Tampoco es El dos Tampoco Y el cinco Tampoco Es otro tres O cuatro No me fastidies El ocho hemos dicho que no El dos No Estoy jodido El tres El tres no es Ya se acabó Menos mal Ya se acabó la media pantia Uf Menos mal Un cuatro ¿Tengo cuatro? No tengo cuatro Me va a tocar Me va a tocar Farmear En serio No me jodas Me va a tocar farmear Pues Es lo que hay Vamos a intentar conseguir Un neype cuatro A ver si no tardamos demasiado Lo bueno es que aquí Tengo un montón de cinco corazones Todo el rato Estar pendientes Vosotros Decidigo No una palabra Malzonante Si la digo Y no me decís nada Yo me callo Sobre todo Porque muchas veces O la mayoría de ellas Ni me doy cuenta No os voy a engañar Hostia Magia nivel 3 Mira también Así trabajo menos Que espabilen Que espabilen Que despierten ¿Qué es eso? Dámelo Dámelo Me quería gustar a Goofy Pero ok Todos te deseamos Mucha suerte Con la pierna Álvaro Y que se haga leve Si va bien Si va bien En ocho meses Mínimo Puedo volver a jugar A fútbol A ver si no te joden Vale Tenía que comentarle La reputación Decía a Lecarnus Ya puedo hablar Normal también Así que nada Esto va por Lecarnus No sé de qué he conseguido El naipe De qué valor No me he dado cuenta Supongo que no de 4 La verdad Vamos a probar El del fuego A ver qué tal Ah pues no No la vamos a probar Era un farol Porque no es recargado Ok No pasa nada Vale Cartita nueva De naipe Otra de Goofy Vamos a hacer Un Goofy Tornado Que es bastante útil Bastante Bastante útil La verdad Y ya está De qué conseguimos El naipe De valor 3 Eh Eh Gracias a Rollo Siempre serán Mi pelucas favorito Hasta Álvaro Me llama pelucas Ya Esto es impresionante Bueno hay cosas peores Que me podrían llamar También te digo Menos mal que Álvaro No ha estado aquí En otros días ¿Cómo va eso Arroyo? Pues muy bien ¿Y usted qué tal caballero? Veo que últimamente Tienes mucho éxito Con tus directos ¿No maestro? Me alegro un montón Tío Ojalá vayas a más Oh vale La vida le trata mal Pensa que tiene que trabajar Y es que en su vida No entra Cuatro horas Tío Tengo que ir a trabajar Me cago en la puta No puedo con mi vida De verdad Cuatro horas Encima a veces Me dejan estar sentado Tío Pero bueno Esta semana En la próxima semana No voy a poder sentarme Ni un día Ya lo tengo clarísimo Eh no Vale Como imaginaba Es lo mismo que el de hielo Pero en fuego Va a tener mucho más Mucho más misterio Vamos a ver si quieres Te llamo cosas peores Bueno Ahora lo quiero decir Estoy curado de espanto No es que me apetezca Pero estoy curado de espanto De uno O sea tío Me tenía que pedir Justo del único naip Que no tengo ningún valor ¿Será esto posible? A ver si no me tarda Demasiado en salir No me pueden atacar Porque no tienen naip De un valor igual O mayor al mío Entonces no me atacan Directamente Porque No me pueden Hacer contraataque ¿No? Eso El sistema de combate Con los naipes Este es muy curioso La verdad No sé Es que Una locura De bueno De malo O solo es diferente Pero me parece Muy curioso Por lo menos Dame de 4 ¿No amigo? De 0 Y de 0 No me vale ¿Verdad? Es que me suena Que los de 0 Me valían También Me pone que Tiene que ser Igual a 4 No mayor Joder Me apetece 0 Estar aquí Hasta que le dé La gana El juego La verdad Por arriba Flojo Pero tengo Muy buenas piernas La verdad Es que Tienes unas piernas Letanas No, no, no No Es que siempre Iba corriendo A todos lados Y siempre iba A jugar a fútbol Entonces La musculatura Ya Trabaja 4 horas Y mínimo Tienes que descansar 14 Imaginaos Si trabajase 8 Pues descansaría 28 horas ¿No? A media A estadística ¿No? De lo que has dicho Gufi en pollón Fue lo primero Que se fijó Y se rindió Enamorado A mis brazos ¿Qué coño Dicen de Carlos? Ok Fue lo primero Que se fijó Que se fijó ¿Quién? De pequeño Corría bastante Tal Vale Vamos a ver Imaginaos Que la primera Carta Fuese un 4 No tiene pinta De que tenga Ningún puto 4 Que tocada De huevos Un 4 Si que era La primera La primera carta Era un 4 Joder Podría haber hecho Un combate Y haberme ido Directamente Pero bueno Ya tenemos un par De cartas Más por si acaso Con la broma Con la broma Ahora me veo Bastante diferente De cuando fui A tu casa Diría Imagínate Dentro de un año O dos Como te vas a ver De diferente Aunque ahora Me he dejado Algo de barba Y si pongo Las gajas Y tengo El pelo Más largo Imagínate Como me veo Yo con el pelo Corto Pero si Si Es normal Lecarnos Bendito seas Es Pepito Grillo Como diablo Has llegado aquí Dímelo tú Como acaba Un relojero En la tripa De una ballena Putas Pepito Putas Pues confía En el físico Que cuando Fui a tu casa Que vino Chumia Por mi Te acuerdas Si Que pasa con eso Chumia Fue lo primero Que se fijó Ah Fue lo Vale Ahora lo entendió Bien La frase Con este punto De vista Y se rindió Enamurado A mis brazos Ojo Muy buenas Markpool Que tal Como va todo Bienvenido Clamación Sorteo Si quieres Cartas Markpool Si no las quieren No las pongas Taliste En barco Para buscar A Pinocchio Y monstruo Tengo yo Y te pones A buscar Ahora que analizo Con un poquito Más de edad Este cuento Te pones A buscar A Pinocchio Por el mar O sea Que sentido Tiene No se donde Estará Pinocho Voy a ver Si está En medio Del océano Bueno Porque para que Llega donde Hay una ballena Tiene que ser Profundo Bueno Al menos Encontré a mi hijo Haría lo que fuera Por él Y lo peor Y lo peor Es que estaba Aquí Lo peor De todo Pero ahora No puedes Salir Debe de ser Horrible Estar atrapado Dentro de una ballena Más horrible Sería tener Tu cara La cara Esa que tienes Tío Que pareces Una lechuza Pero tampoco Me falta Es al respeto ¿No? Quédate la boca Payaso Cotón muerto Viejo O me duele La espalda Pepito Te preocupas Demasiado Me voy Hablando de Pinocho ¿Dónde está? Estaba aquí hace un minuto ¿Dónde se ha ido otra vez? Habrá ido por ahí A explorar Ese chico Ha estado husmeando Hasta el último rincón De monstruo Y no me explico O sea Se podría decir Que Pinocho Ha estado hurgando Bien profundo Dentro de monstruo Dentro de la ballena Tío Es que se me hace Muy rara la frase Se me hace muy malpensante La verdad Y no me explica Por qué es tan Y no me explica Por qué es tan importante Ya le digo Que es peligroso Pero nada Tampoco tiene nada mejor Que hacer el chaval Ese muñeco Es un caso Si no te importa Lo sé Lo sé Quieres que te ayudemos A encontrarlo ¿No? Venga chicos En marcha Pues confía en el fisio Y tal Ok Solo aprendido Salto de altura Ojito Da una voltereta En el aire Para alcanzar Zonas más altas Tengo que da una voltereta O sea En vez de darle A círculo pulsado Como en el otro Ah pues O sea Da la voltereta El solo No tengo que darle Yo a cuadrado Para dar una voltereta Amigo Amigo Respetame Hay cartita No hay cartita Pero hay dinero Madre mía Pero por qué anda Porque ya estaban Poniéndose el culo Tan en pompa Tío Porque parecía Que estaba deseando Que le enculase a alguien Vale Ahora sí que puedo Llegar hasta aquí Bien Vale Pues tres cartitas Para Madpool Cuando pueda Franfangamer Y Madpool Pon exclamación Cartas En el chat Si quieres ver Qué cartas Tan tocado Cuando te diga Franfangamer Vamos a cargándolo ¿Por qué no? A ver qué nos dan Pero como en una semana Ya me iré al peluquero Le digo que me corte El pelo estilo arroyo ¿Creéis que me dejará calvo? Yo lo único Que puedo decir Es que si quieres Si quieres En lugar de ir al peluquero Puedes irte a tomar Por culo ¿Sabes? ¿Qué te parece eso? Respétame Respétame ¿Vale? Puedo Bien ¿Cómo 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 fijaba Otro? O sea ¿No podía cambiar Lo fijado? Te oscuraría que sí ¿Eh? Más bien Te pone pelo Hay una teoría De los enanitos De Blancanieve Y es que Mudito El enanito Que no habla Es Gepeto Pues no tendría sentido ¿No? Porque Gepeto Sí habla O sea Si el otro Si Mudito Es Mudo No es lo mismo Ser callado Que Mudo Pero es Mudo Entonces No tiene sentido ¿No? Si Gepeto Habla Con una cosa De esas Que te pones aquí Y te habla En voz robótica ¿Sabes lo que te digo? Pero no es el caso Entonces Has tardado en pensar En algo ingenioso Sí No, no he estado fino Perdona por defraudar Por defraudarte Y ahora ¿Para dónde tengo que ir? Para la de arriba derecha Podría ser Podría ser A ver ¿Qué carta tengo yo? Ver barajas Modificar Claro Pero no tengo No tengo para ver La de La que me han dado Nepes Mapa Vale Ok Entonces La estancia Que tengo que ir Sí que es esa Vale, vale, vale Ok A mí más que la voz Me preocupa El cambio de estatura En la teoría Ya tan claro También es verdad La teoría es que Mudito es un bebé Por eso no habla Se las cojones No habla Pero puede ir a la puta Mina a picar No, venga hombre Una teoría Un poquito Cogida por pinzas malas Cuando crece Este peto Que va Yo no me lo trago A mí no me ha convencido ¿Le has dado las cartas A Mark Poole Frank Fang Y me por casualidad Como no he visto Que hayas dicho nada Por el chat No sé si lo has oído Sí se las di Vale, perfecto Muchísimas gracias Pues Mark Cuando quiera mirarla Las puede ver ¿Serán enanos albinos? No, yo creo que son Más enanos al ron A lo mejor Enanos al whisky Trabajo infantil En la época Blancanieves Creíble A ver, pero una cosa Es infantil Y otra cosa Es trabajo a bebés Le ha dicho que era un bebé ¿No? Es un bebé Con más tren de minería Ya veo Ya veo Entiendo Bien tirado Lecarnus Me ha gustado La broma Friki Haciendo referencia Al Palgore Dale una cartita De Kingdom Hearts Bueno, dale una cartita De Pokémon Mejor dicho Lecarnus De mi parte Que me ha gustado La referencia Pero No te subas No te lo creas Demasiado No ha sido tan buena Pero me ha gustado Es una teoría Yo no la he inventado Ni nada A mí un respeto No, no, no Es una puta mierda Álvaro Tío O sea, vaya cagada Nos estás jodiendo De la tarde a todos Álvaro Tío Vale, contraatacamos A ver si no podemos cargar Al del gorro El hielo Que le estoy dando Al enemigo De la otra pantalla ¿Sabes? Y otra vez Ataco De la siguiente pantalla Perdona, Álvaro Últimamente Estoy muy irascible Yo no quiero tratarte así También es verdad También es verdad Que no me ayudas A patiguar mi ira Pero Es verdad Que es mi problema No el tuyo Lo siento, Álvaro No quería tratarte así Delante de todos Me perdonas Esta carta No la podemos tener todavía Y Vale O sea que he ido Por donde no tengo que ir Me da curiosidad Saber que habrá O que pueda haber En la otra puerta Pues supongo que tiene que ver Con el neype que yo ponga Así que Entonces Tendría que ir Por esta de aquí Que esto Del super salto La verdad que mola Y No doy una No doy una Entonces Para ir hacia arriba Que es la puta puerta De abajo Loco Ah que aquí había dos I forgot that Si me regalas cofre Me aseguro de joderte La historia Como Ojo a Magbas Esa pedazo de rey De siete personitas Muchísimas gracias A Magbas Tres cartas Bueno una Si Tres cartitas O una Que para la Raid Dar tres es mucho Dale una cartita a Magbas Hoy le vamos a dar una cartita A la gente que me haga Raid Dale una cartita a Magbas Por esa Raid Muchísimas gracias Tío Y una promo Que me tape toda la pantalla Espera Venga hay que subir otra vez Coño Pero ¿Tú lo has visto? Rafa Me ha pegado un coco En la cabeza Y me han echado ¿Cómo? ¿Los plátanos? Sí Tío Muy buenas a todos Perdonadme gente Que estaba mirando algo Y me he quedado Me queda un poco pájaro ¿No? Me he quedado un poco pajarico Mirando en plan Mis cosas Pues muy bien Vamos todos muy bien Aquí dándole al Kingdom Hearts duro Le hemos petado el culo A Oogie Boogie Y estamos ahora En el objeto de monstruo La ballena de Pinocho Y ahí vamos Nos pasaremos en no mucho Supongo yo Este Este mapa Lecarnos haciendo una Raid Para ganar una carta Bien tirado Una cartita a Kingdom Hearts Vale Carnos Por favor Muchas gracias por la cartita Tipo en la Raid Caballero Y bienvenido a todos Espero que os guste Kingdom Hearts Bienvenido también a Ipelez Grande Arroyo Muchas gracias No sé por qué ha tenido un orgasmo Pinocho Pinocho Granujilla Ya sabes que a Cepeto Le gusta Que empalmes tu nariz Y Pepito también ¿Qué? A ver Pepito no me la sabía Lo siento ¿Qué estás haciendo? ¿Buscas algo? Eh si Estoy buscando Un condón Para la nariz Oh No le gusta con condón Ya empezamos Pero Pepito Jejeje 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 No seas tan duro Con el pequeño Pepito Prometemos no enfadarnos Pinocho Por eso Por eso Tienes miedo de contarlo No temas Dino la verdad Lo entenderemos Si Me megó Me megó O sea me pegó un coco en la cabeza Y morí Joder Es que no me he podido fijar bien en la promo Me hubiese gustado ver eso La verdad Que puto asco monstruo Ya Ah bueno Si bueno A ver Puedo contar esa historia en un momentito No es muy larga Ayer en el trabajo Me pasaron varias cosas ¿No? Pero hay una anécdota Que me hizo mucha gracia Que se la ha contado ya mi mujer Y quería preguntaros a vosotros La pregunta es la siguiente ¿Hablo muy raro? O sea Tengo un tono O una habla muy rara Por casualidad Porque no es la primera vez Que me pasa esto Y ya me puedo ir quitando Lo de la carta Os leo Os leo Que quiero El mundo que menos me gusta O con lo que te gusta Tiros ojetes y peles No sé como puede ser El que menos te guste Como diría Rollo Macro Game A Pepito le va el rollo ese Ya veo Eh Hablo raro gente Me podéis responder por el chat En lo que voy a por una toalla Ah tengo toallitas aquí No veo a ningún lado O sea Hablo yo muy raro Tengo un tono muy raro Porque ya no es la primera vez Que me preguntan Cuando trabajaba de socorrista Conozco a una chica Que me decía Si tenía descendiencia O sea Si era moro En plan Pero que me estás contando Amigo Decía que tenía Que tenía Que hablaba Y parecía que era moro Yo que me estás contando Amigo Como que parezco moro Que me dices Y no es la primera vez Que me dicen Que tengo habla rara Hace una semana y media Me dijeron Que si Que si era de Madrid O de no sé dónde Porque hablo como muy neutral Y yo que me estás contando Me cago en la bien En la bien Como diría No en la virgen Que me estás contando Me parece que hables raro La verdad Que vaya Yo el idioma marciano Lo entiendo todo Me gustan los objetos No las extrañas Las entrañas No te gusta tan profundo No entiendo No en verdad Apenas me he podido enterar Pues ayer Una compañera de trabajo Con la que no había hablado todavía Hablé un ratillo con ella Y todo eso Y al rato Bueno al rato no La primera palabra Que me dijo O sea Como empezó mi conversación Con ella Ella hablándome a mí Por primera vez Que no me había hablado Nunca en la vida Lo primero que me pregunté Es ¿Tú de qué país eres? Y yo ¿Cómo que de qué país soy? ¿De aquí? ¿De dónde crees que soy? Es lo que le pregunté Ante mi duda Y me dice No sé De fuera Y yo Pues entonces De cualquier lado Menos España ¿No? Le digo ¿Pero qué te piensas Que soy rumano? Y me dice No de por ahí De lejos Y me dice De Argentina Y yo Cagué guacho Cagué guacho Me pilló Soy argentino Me ha pillado Viva Maradona Y Y Y no sé qué más Digo No me jodas cabrón O sea tío Pero como que argentino Soy uruguayo Tío Argentino Voy a ser yo Un puto argentino Tío Qué asco Soy uruguayo Mucha gente Y poco voto Bueno Es lo que suele pasar En todos los chats Eso la verdad La gente no suele votar mucho No le gusta a la gente Votar en ningún sitio Les da pereza Les cuesta No sé por qué ¿Por qué os cuesta votar? Yo siempre intento votar En las encuestas De otros streamers Pero claro Yo no soy vosotros También lo entiendo Viva Andalucía Baja guacho De aquí somos Los mejores Bien Bien Me gusta Visca Visca Andalucía ¿Has puesto Morotun también? Dice Dice Señor Lecarnos Arroyo Monaco No sé tío O sea Me vais a decir Que habla mejor español Sorín que yo Comedme los huevos ¿No? A ver Sorín no habla mal español Pero Pepe es Moro Comedme los cojones Por eso Por eso me encanta El Kebab ¿No? Tú confías en Goofy Confiaré en mucha gente Menos en Goofy Mira Hasta Pinocho ha dudado Estaba buscando una salida Una tía tocachonda Por ahí ¡Oh! Y Pinocho ¡Oh! ¡La encontré! ¡La encontré! ¿Qué insulto a los argentinos? Diciendo que Arroyo es argentino La verdad que un poco ¿Eh? Padre dice que está feliz Pero yo tengo la culpa De que estemos aquí No debí escaparme de casa Quiero ayudar a padre A volver al taller Aunque si le cuento Lo que hago Se preocupará Entiendo Por eso han decidido Volver a hacer lo mismo Que hiciste Que fue escapar de casa Y esta vez Que escapar del barco Para hacer lo que te salga De la polla ¿No Pinocho? Por eso lo has decidido Por eso lo has decidido Porque te preocupa mucho Tu padre Y lo sientes un montón ¿No? Entonces para que Contale la verdad Volvámonos a escapar Es lo que ha dicho Goofy ¿Vale? En ese pequeño diálogo Lo has hecho porque Eres gilipollas Lo que necesitas Es pensar Pinocho ¿Qué? Que eres gilipollas No se me entiende Porque soy el pato Donald No pasa nada Te lo repito Gilipollas Sí tío De verdad Es que no sé ¿Qué coño piensas? Pero ¿Por qué este bullying? Creía que erais mis amigos Que te jodan Pinocho Genial Así la nariz no te Ahora te metes con Sorin Yo me meto con todo Dios La verdad ¿Qué está pasando? Esto me da mala espina Que bien tirado ¿No? Como estamos En una ballena Y tiene espinas ¿No? Pues Qué mala espina Pinocho Corre No Pinocho Así no Está masturbándose la nariz El Pinocho Ahí Pinocchio Unga Unga ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué has dicho Pinocho? ¿Puedes dejar de consumir Estupefacientes Y hablar como una persona Pinocho Que le pongan a Pinocho Me voy a sentar encima De su cara Y le voy a decir Que me mienta ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y pelé? No tiene cartas De nivel 8 No jodas que este era el mundo Que tenía que venir primero Que me quita Me quita vida La mierda esta Que parece veneno Los flujos digestivos Esta 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 Dásela Dásela Viendo la puta paliza Que le estoy dando Si os fijáis Dentro de 5 minutos Estará grabándolo Y subiendo a TikTok En plan Paliza Al sin corazón De monstruo Puedes dejar de darme Guantazos Tío Porque no me están doliendo Pero me están humillando ¿Puedes dejar de azotarme La puta cara? Por favor Te lo pido Hay que hacerlo Bueno A ver Bueno Ha hecho lo que ha podido Tiene una de 7 Que no está mal La verdad No os parece Si me voy curando ya Estaría bastante bien Por lo que sea Deja Deja Respeta los turnos Ahora os leo Ahora os leo Esta te la llevas Vuelve Y Y te reviento El Christmas A mi me parece Bastante bien Conseguimos una De De Donald Que puede venir Bastante bien Y si te puedes Poner por aquí Sería magnífico Esta la voy Usando ya Por lo que Hijo de mil Putas No puedo saltar Cuando estoy aquí Que conste Cuando estoy Cuando saco Un compañero No puedo saltar Tiro mortífero Hostia Bastante mierda Bastante puta mierda Cuando hace el hielo Cuando hace el freeze No parece un poco Que dice libre En plan Como libre Por el pueblo Es salida Nueva Crash Gente Exacto Que le follen A Pinocho Pero hombre Tío La verdad Son un poco Faltón Recuerda Todo el mundo Que podéis poner Exclamación Sorteo Si queréis Tres cartitas De kingdom hearts Os las dará Frank Fangamer A los que Lo hayáis puesto Y luego podéis poner Exclamación Cartas Para ver Que cartas Ha tocado Y Usad las que queráis Un truco Santechuken Vasukunusta Es lo único Que puedo decir Ante el Santechuken Anula un Naip Y no permite Que se recargue Hasta el final Del combate Entre 0 O 27 Podría poner 27 O menos Pero bueno Entre 0 Y 27 Bien también Pinocho Se habla raro Ya claro Ayúdame amigo Tengo miedo Tengo miedo Pinocchio Sé valiente ¿Cómo? Que seas valiente No te rindas Que sea valiente Se está follando La boca Mirarle la mano Y las piernas Se está follando La mandíbula Del sin corazón Que el sin corazón No está haciendo nada Más que Sentir como está La polla De madera De Pinocho Cerca Y me mira fijamente Mientras tanto Porque no hace Absolutamente nada Bueno y respirar Profundamente Lo intentaré No Pinocho De repente Hércules Va Va Su Curumusta Todo el mundo En el chat De repente Va Su Curumusta Mírate la cara De psicópata Del Pinocho Hombre Madre de psicópata Parece que la han violado Ahora mismo Quiero decir Pinocchio Paz PN Tú muertos Yo creo Porque se agacha Así Poniendo el culo En pompa Tío En plan Yo que sé No sé Como es muy Innecesario Pero tengo una gran idea Ese sin corazón Me escupió Cuando luché Y he descubierto Que eso me pone Claro Con un poco De escupitajo En la frente Todo está mejor Sí A mí me encanta Que Dizzy Me escupa en la cara Cuando lo hacemos Yo también me voy Cuando me escupen No Es muy peligroso Irse Cuando te escupen Pinocho Por lo del Sida Tú quédate con Gepeto ¿De qué serviría Escapar de monstruos Y volvéis a separaros? Déjanos a nosotros ¿Vais a escupirle A Gepeto? Ni le responden Van directo Para allá A ver Me invento los diálogos Un poco Porque esto es todo Lo que vimos En Kingdom Hearts 1 No dicen absolutamente Nada nuevo Ni es importante Para la trama Entonces pues Me tomo la libertad De pensar Lo que dirían Lo que dirían En mi mente De enfermo mental La verdad No creo que no tiene Otro adjetivo Que enfermo mental Y un culo muy sexy También Aquí hablamos de todo Ahora está cansado De su cumeada Claro Tiene sentido Ha dado mucha Ha dado mucha marcha A monstruo En la boca Al monstruo De monstruo De hecho Vale Tendría que volver Por aquí Creo Pinocho Perreador Pinocho Perreador Cumiero Tío Si quieres anunciar Algo De la leca Sección En stream Puedes Para decir A los que entren Ah bueno Aprovecho Ya que me lo recuerda De Carnus De comentaros Que este sábado No Sino el siguiente Va a hacer Una leca sección Muy divertida Con una serie De juegos Que hemos estado Viendo Y yo le he estado Dando mi opinión Muy divertidos Y será en Fortnite Vale No va a ser El típico juego De Fortnite De la típica saga Son como minijuegos Que han hecho Fans Y creo que va a ser Muy muy divertido Por lo que yo he visto Puede ser increíble Así que si alguien Quiere apuntarse A este sábado No El siguiente A jugar Con nosotros Cuanto más mejor Así que Decídmelo Por privado Y yo os apunto Para el siguiente sábado Dicho esto Pues proseguimos Yo tendría que ir ahora Creo Creo que por esta puerta Y si voy ahora Para abajo ¿Jugar a qué? Es jugar al Fortnite Que yo no he jugado A Fortnite nunca Ni me ha llamado nunca Pero no es el Fortnite Este de ir construyendo Disparando y tal El juego estándar Sino que son minijuegos Muy divertidos Que la verdad Que a mi me pareció Bastante divertido Interesante Así que el que se anime Que juegue con nosotros A mi me enviaréis Un privado Por Twitch Por Discord Por donde queráis De todo un poco De mapas creativo Exacto Tiene que ser Tres o más Tenía bastantes cartas Del tres Y del cinco Vamos a sacar Esta ¿Por qué no? Claro No queremos decir Que minijuegos De hecho Yo tampoco Quiero saber mucho Que minijuegos son Porque la gracia Es que como Ninguno Solemos jugar mucho Al Fortnite Y tal Todos tengamos Más o menos El mismo nivel He conseguido La carta Espero que me lo cuentes No me seas Perro Bastardo Hay cosas Que no os imaginaréis Eso es lo que mola Pero mapas del rollo Box fights Y demás No Cosas más casuales Para todos Yo lo juego Casi a diario En serio Pues A ver Igual nos tienes Una ventaja De habilidad Si vemos Que rompes mucho Con esa ventaja Pues en algunos juegos Te diré Que no participe Y que haremos bullying Los juegos Que la habilidad Se note En exceso Para no crear Injusticias Pero en un principio Yo creo que podemos Jugar todos Indiferente de la habilidad Por lo que yo he visto Así que Creo que puede ser Muy divertido De todas formas Le enviaré mensajes Privados A todo el mundo Se ha recuperado La vida El señor Por cierto Y pelé ¿Sigues por aquí O te has ido ya? Yo me he vuelto malo Hace tiempo No lo toco Tú siempre fuiste malo Lecarnus Lo que pasa Que ahora Lo has notado más Yo siempre Te estoy observando Sobre todo Cuando duermes Así que eras tú Tú eres el hijo de puta Que me roba Los donuts En medio de la noche Te quería comentar Me he estado viendo El capítulo Del profesor Lecarnus El de ayer No El de antes De ayer Dios Como es tan interesante ¿Eh? Me he quedado Pues me he quedado En que se ha descubierto Todo lo que De las gemas Era falsa Y todo eso No me esperaba Que el niño Fuese uno De los testigos La verdad Tengo que decir Que no me había visto Yo el capítulo De antes De ese Así que Eh Y La verdad Que me lo estoy pasando Pipa Solo quería comentártelo Uno de nueve Ojito Vale Lo que me he visto En medio directo Ya Hora y media Dos horas Una cosa así Incluso puede ser que más No no Yo soy Battle Royale Pero sin construcción No me gusta la construcción Entiendo Le invitaré también A mi hermano Pero mi hermano Es pro player Del Fortnite O lo era antes Por lo menos Entonces Tampoco quiero Que haya una ¿Sabes? Si veo que es injusto A la gente que sabe jugar Que se quede de espectador Y ya está ¿Sabes? Te lo comentaré Antes de nada A cada uno Que sea pro player Para que lo sepan ¿Sabes? Y tampoco Ellos hagan planes O lo que sea Sin tener ese detalle En cuenta Explícaselo Explícaselo Goofy Vaya padreada Si somos Yo soy el de los donuts Ah vale Vale Ya decía yo Ya decía yo A mí que me miren Mientras duermo No me molesta Pero que se coman Mis donuts Eso sí que me jode Porque me despertó En medio de la noche Con todas las putas ganas Con todo el mono De un donut Que no puedo ¿Sabes? En plan Como tío O sea ¿No? Joder Respeto Sobre todo Cuando duermes Si soy Ah que tú también eres Pues se pone todavía Más interesante El caso Ahora tengo que decir Una cosa tío No me gusta nada ¿Cómo se llamaba La rubia Esa que era hija Del escritor? Ania Se llamaba Puede ser O Ana No me gusta nada tío Los comentarios Que suele hacer Ana Tío O sea Me parece que sobran Un montón Rollo Descubres algo del caso Y Ana ahí Para lamerte También la pollita En plan Oh Que buena deducción Eres increíble tío Oh Y no dice nada más Entonces como Cállate la puta boca Hombre Uff A mi me parece Super petarda Sinceramente Si 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 Aria Aria Correcto Si si es en plan Como alguna vez Dice algo bien Pero es como que Me sobra un montón Tío Me sobra un montón Los comentarios Que hace La chica Como personalidad Y personaje Lejos de ese momento Esa Cuando está fuera la trama O cuando estaba en la celda Todo eso Me pareció interesante Lo que comentaba Pero tío Ahí en el juicio Me sobran un montón Los diálogos de ella O sea No aportan nada Lejos de ello Creo que Que molestan Arroyo el petardo Eres tú Pero ya está Falta de respeto Hacia mi persona Que lo que más me duele De todo Es que tenga razón Porque no le puedo Contradecir con nada Me puede enfadar Y poco más O sea No estoy entendiendo Ese Di que sí Sí Claro Eso se lo ha dicho A todo Píllate la carta Trozo de mierda No te preocupes Por el nivel Que ya pensé en eso Tú invito y no te rayes Vale Pues yo invitaré a la gente Para el siguiente sábado O sea Este que viene No el siguiente A ver todos los que quieren participar En el juego del día Este Y entre todos A ver si pasamos Ahí un ratito chulo Se unes a la topo mafia De la deca sección Le están diciendo Al señor topo Que se una a la topo mafia Ok Ok Crack Pero que es sábado Para ver si puedo o no Escúchame Álvaro Cuando yo digo Este fin de semana No El siguiente Me refiero a que Este sábado No El siguiente Vale Sábado 30 Creo que es Que estamos Ya te lo diré Por privado topo Porque ya he estado Comentando sobre esto Y no quiero estar Todo el directo Hablando del mismo tema Vale Y esa carta Me ha salido Como una carta De neipe dorada Que era un 6 O me lo ha parecido No debería haberle hecho Un Donald Para recuperarle vida Con Electro Porque obviamente No le iba a hacer Ninguna otra puta magia Aunque no fuese Electro A uno de electricidad Para darle vida Pero que es sábado Que no me he enterado Pues creo que puedo Es sábado 30 Ah, lo de bonus elite Vale Que tenemos por aquí Interesante Tenemos una cartita Del 9 Que está muy bien Es que Estamos haciendo Una sección Últimamente Cada X tiempo Lo que sea Una vez al mes O cuando nos sale Un poco de la polla Cuando se puede En el que Lecarnus Piensa un juego Y nos sorprende A todo el mundo Con un día Jugando mucha gente A ese juego Y el sábado 30 Pues tocaría Un juego En Fortnite Pero no es El Fortnite Normal Son minijuegos Muy divertidos Que no hace falta Nivel ni nada De 3 O menos Estancia En la que Vencer Suele dar Como premio Bonus elite No Esa me la voy a guardar Para otro momento El de oscuridad Total Lo podríamos enviar A tomar Por el puto culo Y tengo que hacer 30 entre las verdes Pues vamos a poner Un anular magia Vamos a poner Un punto de encuentro Vamos a poner También Una de estas Y me quedaría 5 Que podría ser Una de estas Y una de estas Solucionado Y ahora esto Vale Y ya con esto Creo que acabamos El mundo ¿No? Me juego una vez En toda mi vida Al Fortnite Pues yo ni una Pero ya te digo Que no es el Fortnite Normal Topo Es No tiene nada que ver Con el Fortnite Normal Nada que ver Los minijuegos Ya te lo digo Pero no es el Fortnite Normal Es más Pensar que no vas a jugar O sea Es Fortnite Porque el juego Se juega en Fortnite Pero los minijuegos Que jugaremos Es más Para que te hagas una idea Puede ser un rollo Estilo Mario Party ¿Vale? No tiene tampoco No es igual a Mario Party Pero se asemeja más a eso Que a Fortnite ¿Vale? Para que Nada yo igualmente Lo tengo complicado Ese fin de que viene gente Para Semana Santa Diles que ese sábado No puedes Que tienes que venir A jugar al Fortnite Que se te hace imposible Que vengan Otro fin de coño Me parece que no podemos Avanzar más ¿Preparados? Vamos a divertirnos Sería más fácil Si tuviésemos Un rival Justo a tiempo Creo que tenemos Compañía Estudio y creativo Y la gente Entenderá más La gente que no entienda De Fortnite No entenderá una puta mierda Que es creativo Lecanus Porque yo no No lo entiendo ¿Sabes? Lo entiendo ahora A mí me llegan a decir Fortnite creativo Y me quedo igual La verdad Di que no es nada De Battle Royale Pero se gana Money Que te voy a dar Money No pago A los que trabajan Para mí Voy a pagar A los que participan En mis torneos A los torneos Que no son ni míos Son de Lecanus Que te pague Lecanus Vale Digo Cuestión de prioridades Exacto Topo Derrota los en corazón Para llenar el indicador Antes de que se agote el tiempo Vale Vámonos A ver En un principio Aparenta fácil ¿No? Podría pegarle Donde está Todo el montón Por favor Nada Me lo paso Super easy ¿O qué? Mecanus En plan Arroyo Dice Aquí están Mis ahorros Quien gane Se los lleva Entonces Cuando voy a full No vas a ir Tan a full Álvaro Spoiler A mí me deberían A mí me deberían De pagar Al revés Correcto Si quieres Y peles Mete el dinero Y organiza un evento Yo lo veo Buena idea A ver Yo creo que si te pagaran Para un evento Te organizarías algo Bastante guapo No sé el qué Ni sé cuándo Ni sé cómo Pero sé por qué Porque te pagan Yo creo que Ojo Podría ser algo Bueno No lo digo No estoy insinuando Que pelet Te pague Que debería hacerlo Igualmente Que conste Pelet afloja la pasta Cabrón Pero yo creo que Podría salir Cosita interesante ¿Eh? ¿Apía? Funciona Monstruo va a estornudar Hasta carro Yo invito a cenar No va a pasar Esto creo Yo no uso dinero Yo solo pago Con mi cuerpo Bueno Lecarno no ha dicho Que tenga que ser Con dinero ¿Eh? Me sirve ¿Ves? Hazle un monstruo Hazle un monstruo Y hasta las entrañas Ay Ahora ya sé Lo que se siente Cuando le disparan A uno Desde un cañón Yo no quiero decir nada Pero este canal Es top 1 De España En KH 1.5 Muchas gracias Muchas gracias A todos los que estéis aquí Que estéis permitiendo Que esto sea posible Nunca imaginé Que pudiésemos llegar A tanto Y Muchas gracias A todos Es lo único Que os puedo decir Eso Y la men Me el escroto Hazle un mortadelo ¿Dónde está Pinocho y su padre? No sé Han debido de salir Y estarán a salvo Lo de que estamos En un mundo De nuestro recuerdo Y eso Lo pasáis por la polla ¿Eh? Sin ti Pepito Creía que uno No podría separarse De su conciencia No me importa Que me dejen aquí Si están los dos a salvo Puede que Pinocho No me necesite Después de todo ¿A qué te refieres? Creo que ya ha dejado La farlopa No lo he visto Muy enganchado Y además Creo que yo también La voy a dejar Una historia de superación Gente Kingdom Hearts Una historia de superación ¿Recuerdas cuando Nos metíamos en el gueto? Qué buenas tardes Nunca encontramos Una tan pura y barata Yo me hubiese metido Todas las tardes Ya Pero también hay que trabajar La vida no va solo De meterse sola Están de acuerdo Bueno pues yo desaparezco Un rato Que voy a ponerme la cena Venga Álvaro Gracias por pasarte por aquí Tío Espero que te lo hayas pasado bien Y mientras cenas Acuérdate de mi culillo Acuérdate del culazo Que tengo Te ayudará A digerir mejor Creo Vale yo diría Que hemos acabado ya El mundo Me refiero Claro Juego no Y creo que Nos enfrentamos Ahora A un pequeño boss ¿No? Porque nos hemos Sacado todos los mundos Antes de los cinco mundos Nos enfrentamos A Axel Siguiendo el mismo patrón Nos enfrentaríamos Nos enfrentaríamos A Larsin Reduzco ¿No? Precovia Sí, sí, sí Vamos a hacer Este sábado El siguiente Un concurso Explícaselo Explícaselo Lecarnus Por favor A Precovia A ti te quería invitar También Precovia A ver si quieres jugar Con nosotros Sábado 30 A las cinco y media De la tarde Seguro que tú Estás con Axel Qué hijo de puta No me llegan A la suela Me llamo Larsin ¿Estáis disfrutando Del castillo? Me voy a callar ¿Qué pasa después? Ah Vale, pero el corazón No vale dinero, ¿no? Me da igual Me parece bien FranFanGamer Que se hace el speaker Creo que puede funcionar Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Relajadita Bueno, y casualmente Me pega Y lo único Que se me cae Para allá Es eso Pepito Pepito no cae, ¿no? Por ejemplo ¿Qué es esto? Está feo, la verdad Un poquillo cara de cerdita ¿No? O sea, la nariz Tiene nariz de cerdita ¿No? ¿Qué? 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 ¿Y quién? ¿Qué? 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 Imagina empieza a hacer así Un montón de esfuerzo Para recordar Escapó un pedete Con esa postura Nami Namine ¿Cómo has recordado el nombre? ¿Ah, sí? ¿Ah sí? ¿Y por qué tenía yo ese amuleto de repente? Pues el Paopu ese que me dio Kairi. Bueno, bueno, se la ha quitado rápido, ¿eh? Hostia, si fue... Si en vez de dedicarse a ser héroe, que no se le da tan bien como parece, se dedicarse a jugar al béisbol, igual básquetbol, triunfaba, ¿eh? O sea, se ganaba mejor la vida jugando al básquet que siendo héroe, Sora. Un punto ahí que creo que os doy para que penséis sobre ello. Le he hecho daño, ¿eh? Ya hemos pensado en eso, Precobio, así que puedes participar. Además, Álvaro dice que también juega bastante al Fortnite. Y él también va a participar. Sí, vemos que algún minijuego es muy... Es muy... Tienes mucha ventaja. Tú, por ser bueno jugando, a ese minijuego tú no juegas y ya está, ¿sabes? Sí, vale, vale. Hostia, estoy comiendo hostias por un tubo, ¿eh? Yo también sé, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Bien. niega los naves de y vale no serían naves sería más bien fusionar los naves para hacer una skill que yo no entendía muy bien crear grandes que me daban skill cuando hice la baraja y luego ha descubierto que es fusionando una ip es no hasta tres entonces no pudo hacer fusión de tres vales sería la carta realmente no potis dice la carta pero no es esa no es la denegación de skill vale pues cámbialo dice dice que niega los naves de pot y entonces no puede usar qué es lo que está mal entonces solo cartas pares hostias a vale verso he perdido una de estas cartas por tratar de usarla me puedes dejar mirar cosas la sim pesada que es muy pesada mierda una liada no corta me lo corta así no me lo corta el tiempo vale vale ahora leeré gente cuando pueda también un momentito puta madre que pesa es de verdad es que me da siempre o sea me da siempre tío no tiene sentido pero me da siempre no lo corta el tiempo es que lo que pasa que es lo que pasa que lo que pasa es que bien lo he hecho ahí es menos mal se me empieza a complicar Vaya cagada Bien Me utilizo un 0 la cabrona Para, déjame coger a Pluto, por favor Un Pluto de 9, eh, me gusta Tú muertos, zorra asquerosa Póllame el culo, si quieres, loca Póllame el puto culo, si al final No puedo hacer otra cosa Búscame algo, búscame algo por ahí Vaya paliza me va a dar Vas menos mal, eh No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Le he pegado, joder Estoy muerto, estoy muerto, eh Muertísimo, porque no me deja moverme tampoco Cuando me pega, ¿sabes? Sí, sí, apurando al límite, tan al límite Que bueno, que al final vas a hacer lo que tú quieres todo el rato Pues no pasa nada, ¿sabes? Fue muertísimo Es normal, es normal Parecía fácil y yo al principio me he reventado, eh La curación no cuenta como daño, ¿no? No Cuenta como que me curo O sea, puedo quitarle cartas Pero no cuente igualmente Dice que cancela los naipes de potis La descripción, creo, la cambio Sí, cámbialo, por favor Y pídate las cartas que te hayas tenido que pillar Si hubiese sido necesario Entonces yo intentaré estar Pero no prometo nada Vale, vale, sin problema Hola, waifu No le digas zorra Asqueroso, eh Espera la polla El ataque era megavatios ¿Qué coño debería ser megavoltios? Bueno ¿Quién te ha dicho que es mujer, Álvaro? ¡Toma! ¡Toma! Se sabe ya Bueno, a lo mejor es una mujer Que se siente hombre En el cuerpo de una mujer ¡Toma! Lo digo por la carta que usé Porque no sabía Vale, vale, perfecto Es que no me doy ni cuenta He estado tan concentrado Que no me he fijado Sí, ¿no? Empezamos ya con un 9 Pues al final Vale, vamos a jugar al contraataque Sí, ¿no? Bueno, ok Bien Vale Bien Bueno, bien Que no tenía que haber usado ese No desaparezco ya del chat Que estoy aquí viéndote Vale, vale Vale Que vaya bien Aunque estaré vigilándote Perfecto Qué pesada Me toca mucho los huevos Que me desfije todo el rato El juego a los peces De verdad Me toca un montón los cojones Tío Y le hace electro Era normal dos veces, tío Qué asco me da Donald De verdad No lo quiero usar más Es que no lo quiero usar más Pluto Dame algo, amigo Vale Dos cartitas Las cartas me las quedo No, no me joda Justo a tiempo Eh Eh, se le he dado Cabrón ¿Qué es? ¿Qué es lo que me habéis lanzado? Suplica respeto por los objetos Vale, ahora mismo me la pela Bien Necesito un cura También necesito un cura de curación No un cura que esté en mi cuarto Restando por mí Claro Me ha quedado un poquito como Necesito un cura Hija de puta Cuando recargas, amiga No, no recargas No, por lo que veo Tú al final Haz lo que quieras Tú al final Haz lo que quieras Vaya metralleta de ataques Tío Y no tiene culto En esta señora Quita, quita, quita Joder, de verdad Que sí, que sí Que sí Otra vez Otra vez Va Y ahora el rayo inesquivable Va Que sí Que me la sé Vale No os puedo leer ahora mismo Vale, gente Por lo que sea Se me complica Vale Dale La verdad, tío O sea Vaya palizote, ¿no? Es que Vivo escuchando la ambulancia Vivo escuchando la ambulancia Porque es que literalmente Es una metralleta El rollo echando dinero En la iglesia Así Puedo coger vida Puedo coger vida Vamos Me he curado un montón Pero bueno A ver Es mejor que nada Es que Tú puedes ver normal Que en dos segundos Me haga cuatro ataques En dos segundos Cuatro ataques Que no sé, hermano Yo flipo, tío Yo flipo Lo primero que voy a hacer Es quitarme a Donald De compañero Porque me tiene la polla Cargada, tío Es un puto inútil Cada vez que lo utilizo Me molesta Entonces lo voy a quitar ya No con este jefe Con todos Es un puto inútil Donar en todos los juegos Salvo en el Kingdom Hearts 3 Entonces Ver barajas Modificar Al tomar por el puto culo Tío No lo puedo quitar No me jodas No me jodas Que no lo puedo quitar Tío, en serio Tengo que estar con él Toda la aventura Dándome por culo, tío Me van a obligar Tiene pinta de que sí La verdad Oh, pues ya está Eh Activar Activar directo Vaciar barajas Renombrar Pues tiene pinta de que sí Me va a tener que joder Lo que sí que puedo hacer Es ponerme Cartitas nuevas Eh Que no hemos tocado la baraja Y estaría bastante bien A ver De aquí no tenemos nada bueno Bueno, tenemos un 7 Que nos puede venir Bastante bien, creo yo Vamos a ir quitando los 5 Eh Esto y esto Os leo, ¿vale? Vale Oye, Franfa Gamer Duda, me han llegado dos cofres Pero creo que pone la carta Que son 7 Pues tomando 5 más enseguida Ya está exacto Bien hecho Bien hecho Estando atento a más Vas Voltereta cartitas Para mí Otro de puta No la carta Es que tire Es que me dan dos cartas Si alguien ha ganado antes dos Vale Me estará mal Arroyo echando de menos La iglesia Literal, tío Me cago en sus muertos Te viene la leyenda De Uchigatana Versión arroyo No sé Cuál es la leyenda De Uchigatana De Franfa Gamer Siento ser tan inculto Me suena Uchigatana de algo Y no sé ni de qué La verdad Vale Un 6 Podríamos ir poniendo también ¿Por qué no? Luego tenemos algo de pasiva Tenemos que tener mínimo una pasiva La de Hades Potencia los naipes de ataque Cuando la vida es baja Bueno Incrementa la velocidad de estocada Impide a los enemigos anular naipes de ataque Cuando los use Esto es real Impide a los enemigos anular los naipes de ataque O sea No me pueden hacer más El cortamierdas ese de los cojones Dámelo ya Restablece vida gradualmente Dámelo ya Esto sí que lo necesito Pero esto es increíble Vamos a quitar ¿Qué quitamos? Una de 6 Y luego El que hemos conseguido antes Infalible Para anular el naipes enemigo del oponente A ver A ver Infalible para anular el naipes enemigo del oponente Pero es una pasiva No tiene valor No entiendo Quiere decir que No sé No sé si lo entiendo Incrementa la velocidad de estocadas En total Vale Aumenta la potencia Al usar habilidades de cura Bueno Recarga estatalmente los mágicos Me da igual La verdad De hecho el hielo Creo que lo voy a quitar también El hielo no me sirve Para absolutamente nada Falla más que Un tiro en los huevos Y me podría poner un piro De más daño también Que habíamos conseguido uno mejor De 8 Nos podría venir bien aquí Sí Vale Yo creo que podemos dejar así la baraja ¿Y dónde tenemos uno de guardado? No lo sé Vamos para adelante Ah Teníamos el guardado justo aquí Me cago en la puta Si pierdo Voy a tener que volver a hacerlo todo No me jodas Espero no perder solo por eso Tío Tenía No puedo volver hacia atrás Tío Por culpa A mi Aventure le puso a todos los streams Este título El que The Legends of DS Of Breath of the Ushijatana Joder Tenemos que empezar Quitándonos unos chocoños Y eso sí me puedes anular con el 0 ¿No? Pero yo a ti no Acabas por culo Hombre Quita Una pa' fuera Este es un vocabulario ejemplar Voy a intentarlo No prometo nada Estad atentos Porque no prometo absolutamente nada La verdad Lo de Ushijatana Modo arroyo Es por las peleas de Ventus Contra los bosses de Elden Ring Dios lo que quita esto ¿no? Vale Vale Que me quite vida No pasa nada Vale Ahí lo he hecho mal yo Vale Bien Ahí lo he hecho yo Bastante bien Ese Pluto Lo vamos a dejar de momento Para anularle Lo que pueda ser De tus muertos Esto por ejemplo ¿Veis? Uff Me ha jodido El recarga Movimientos ¿Eh? Ostras Que buena ¿Eh? A ver A ver si Pluto Me da algo Ese tus muertos Mierda Es verdad Es que es muy difícil Gente Vosotros lo veis muy fácil Porque estáis ahí tranquilitos In the sofa Pero yo estoy enfrentando aquí A la sin de los cojones ¿Y cómo lo queréis? Quería un taco Me tendré que deshagar De alguna manera Entendedme gente Bueno bueno Te follas a mi madre La descripción dice No elevar tono Ni enfadarte Pero si se puede En palabrotas Es verdad Pues Pues ya he elevado El tono Y me he enfadado Así que Sí Ame el combo Ame el combo Ame el combo Ame el combo De todo Ame el combo De todo Claro Claro Ahí está Ahí está Es que flipo En cantidad De verdad Dame Dame todo Dame todo No voy a poder hacer nada Dámelo todo Dámelo todo Ya está Ya está Es que no puedo hacer nada más Uuuu Oh Buas La puta La sin He de sentarme Vuelvo más tarde Si todavía te pillo Venga le calmos Perfecto Me salió bien sin querer Sí 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 A ver si así acumulo Algunos copretillos Bien hecho A Macbeth Macrogame Hemos conseguido Electro Lo puedes desbloquear Ya si quieres Franfangamer Todo sonriente El Sora Vamos a subirle Un poquito La vida Tengo menos vida Tengo menos vida Tengo menos vida Que un serinja ¿Sabes? Bueno Vaya No está mal Supongo que si eres un héroe En corazón Eso sí ¿A ti ¿Quién te ha preguntado? Es una carta de Larsin Pienso que no debiste ocultar las cartas de magia Si alguien las usa Culpa de ellos por no saber usarlas No No quería yo hacerlo así No ha sido por los demás ¿Será porque yo quería ir desbloqueando las cartas Según las fuese activando En la aventura? Entiendo tu punto de vista Y tienes razón ¿Qué haces Sora? Que se ha alargado ya Ahora está Pepito ahí Ahora sí A ver si no puedes Me dice si las desbloqueo yo No puedo dejármelo aquí listo Y ya está ¿Sabes? Ah Son cuatro Naip Lo que me ha dado Yo he visto uno ¿Eh cabrón? Atlántida Buas Si OJT es Es el mapa Que menos le gusta Y Pélez El mío puede ser Atlántida Se me hace muy puesta arriba El de la sirenita Ya ya Opina es igual Eso Larsin Lo has perdido Larsin Ojo Viene un tercer Vexen Vexen Uh Poder Que bien he hecho Los ojos de villano En ese personaje En el Vexen Mirarle la mirada Se le nota Que le suena La polla No te más Están hablando de quien yo pienso O no No estoy seguro De si sabía De quien eran Esas tiernas Para pasarme a Úsula En experto Yo de sangre Me lo puedo creer Uff Sora parece muy agobiado A ver Buena punto Si 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 No Me gusteis Vex Mientras hay Cinemática Por favor Si Porfa Si Yo creo que Puede desactivar Ya absolutamente Todos Porque Ya más de esto Yo no vi En la guía O sea Ya no hace falta O sea Lo puede desbloquear Todo Menos Las magias ¿No? Pero bueno Se las quiere dejar Desactivadas ya desactiva las también y ya está vamos a ir viendo en estos mundos o sea que cruzado cuando acabas y eso es verdad hayas estado bien hayas estado bien justo al final has hecho bastante cronometrado en atlántica país de nunca jamás bastión hueco y bosque de los 100 acres lo bastión hueco era el último mundo está muy cerca del último mundo no lo creo no pero no vamos tan rápido en el juego o para pasándolo ya no vamos a pasar en dos directos más a él podría ser o en el próximo directo incluso ojalá pero no caerá esa suerte ya te digo yo que no me hace muy raro y quién era esa figura del final no estoy seguro y pelet no sé si es y tiene que ver con el siguiente juego en el que tú eres roxas pero que no sé el kingdom heart 2 que estás en la orden bueno no 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 cuento cosas no cuento cosas ahí va esto parece el fondo del mar sí pero no estamos transformado así que así es pero como es que podemos respirar ni idea no habrán lanzado un conjuro es igual que respirar aire pero no es aire mirada alguien viene nadando y no se extraña de vernos con patas porque cuando vinimos a este mundo no tenemos patas de hecho hubiera una tortuga y donald donald era un pato no pero tendría lógica o no donald me suena que no es donald me suena que era como otro animal no recuerdo cual un pulpo no sé yo si estoy desvariando los pregunta a alguien no me habéis visto si no sé ni quién eres lo siento no tengo tiempo para explicaciones prometed que no diréis nada vale lo va diciendo todo el mundo con el gente que se encuentra no si más si preguntan por mí no sabéis quién soy pero es que no sé quién eres pues eso muy bien qué es esa cosa brillante que tienes ahí a nada no es nada recordando lo habéis visto es demasiado manco para pasarte los rápidos eso es verdad que tener mucha prisa creo que ocultaba algo no no me pregunto qué sería bueno y os podéis dar cuenta conforme avanzamos en el juego ahora va perdiendo sus recuerdos pero va ganando otros recuerdos que no tenía antes porque no los tenía pues no lo sabemos sacan vuestras conjeturas no creo que te lo pases tan pronto este juego es muy largo donald tenía tentáculos de pulpo sí verdad no estaba yo seguro si lo recordaba bien o los boli perros estos los hombre perros estos ya madura mucho el truco la verdad me voy a ir cargando los enemigos vale para ir consiguiendo un ipad que nos van a ir viniendo bien la verdad no se nota que aquí ya están un poquito más más fuerte que en el mundo anteriores aguantan más los golpes de valor de las cartas no parecen que sean mucho más gran más por culero en alicia en el país de las maravillas la verdad que las flores esas tenían todo el rato 5 y 6 de valor increíble eso es la pelirroja del cliente por ahí se ha ido el señor tipo en el salto literal cuánto dices que me pagas por la información si por ahí se ha ido con un tridente correcto es más que quiere ser a traigo no toco que tengo poquitas cartas en la baraja para pegar no tengo muy pocos bombos como no tengo muy pocos muy pocas cartas con las que hacer daño antes de recargar no a ver si subimos un poquito más el pn de xora y conseguimos poder poner más cartas es que poner cartas de 4 o 5 me parece una puta mierda la verdad vamos a pelear era un pato un patulpo si literalmente un patulpo o un patalamar me gusta más como es una patalamar fíjate lo que te digo las cartas de genio y etcétera déjala sólo para bozos en mapa normal sólo daño puro y duro no recuerdo que hace la de ugi bui que era la de los dados y la de genio era que no podían utilizar magias no que utilicen las cartas que tengan cuando quieran y tampoco que me estén utilizando no me están haciendo tampoco una lluvia de cartas ni nada de momento no hace falta pero es una buena observación para un fan gamer porque me puede putear mucho los los jefes pero bueno en caso de pues rechazaré la carta y se le da 4 a esa persona y ya está sabes hubiera el que te a tú dices te lo dices de dentro del juego no de la baraja de extremos no claro 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 me refiero en la baraja tuya manco a ver pero tampoco que esté recuperando mucha vida no pero decir yo estoy observando la vida y dice gradualmente pero gradualmente fuera de batalla no porque dentro de batalla va cura un poco la polla mirad mirad no me sube nada la vida no me sube vamos no hace ni el esfuerzo de intentar aparentar que sube tan como subo y luego bajo no no nada 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 después de la de cura hay una carta bastante interesante 7 y 7 vale he estado aquí estaba que era muy interesante a ver si me cura mientras estoy fuera si no la quitaré no porque para que no me cure al que dice restablece vida gradualmente me suena me suena estafa gorda me suena troleo de del leca hugi la verdad me suena a palabras de político hugi bugi político me suena no debería no a ver tendrás que usarla en batalla para que se active quizá a revitalia si parece ser que sí pero va cura aún a vale vale a pues parece ser que sí ahora si cura correcto muy interesante no no es como el revitalia de final fantasy sí 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 es el revitalia de esto no es como este es el mismo poner revitalia o sea que para usar el efecto de las otras cartas las tengo que usar en combate también pues eso está bien tenerlo en cuenta que está bien tenerlo en cuenta pero si esto te lo explico en el principio del juego pero a lo mejor no me enteré bien yo pensaba que eran pasivas vale pues una estancia con recompensas estaría guay no no has estado usando ningún nivel sin corazón ni uno ni uno usado es el revitalia y no auto revitalia en el combate que ponía auto revitalia ponía vale cartita de poción 2 me vale cartita de poción 2 me o cartita de polla del mar 4 me sólo ha aprendido ondas de choque tengo que usar a simba y dos no hay pez pues ya puede esperar a usar a simba quien yo me sé en verdad era un farol no sé quién va a usar a simba no tengo ni idea de quién va a usar a simba se ha mentido a todos vas a poner otra de recompensas ¿no? que me gusta la mierda esta de recibir cosas no bueno no sé si incluye a los botes una IP de invocación ahí ponía a simba y la habilidad se llama ondas de choque estás seguro de que es una IP de invocación tempano lúcido aero vale ejecuta un hechizo de hielo más que busca a un enemigo seleccionado aero y hielo y un IP mágico yo no estoy tan seguro de que tengas razón y pele tampoco puedo negarte que la tengas porque no lo sé ¿sabes? pero pone de ejemplo por ejemplo este último pone piro ¿y por qué no me ha puesto entonces tres tres cartas de mágicas? y me ha puesto aero, hielo y un naipe mágico ¿sabes? o sea me ponía de nombre hielo otro aero y luego naipe mágico ¿sabes? porque no me ha puesto los tres naipe mágicos y se ahorran el tener ¿sabes? por eso que me parece como rarillo ¿qué carta tengo? la de prístina ¿no? ¡oh! tengo una una carta de estas estancia en la que aguarda un tesoro especial lo tenemos para desbloquear una de esas en casi cada mundo o en cada mundo incluso bueno, nice y este de aquí tiene que ser justo la especial ¿verdad? la abrimos a ver qué pasa pues no se puede es otra vaya toalla pues eso entonces quiere decir que se hace con aero, hielo y un hechizo el que tú quieras ¿no? ahora en el otro se me ponía simba no me ponía carta de invocación por eso mi duda de que tengas razón ¿sabes? no es por otra cosa la gente que se haya estado comiendo que se haya estado comiendo un anuncio por mí muchas gracias y mis disculpas ¿eh? esto se puede romper supongo ¿qué hace? explota explota y te da una carta voy a bien mar uno ¿me podéis dar cartas peores por favor? ¡ah no! que no existen míralo si tienes dudas no voy a usar a simba y no voy a usar cartas de invocación prácticamente entonces en este caso me da suda pero con otras cartas sí que puede ser que lo tenga que probar ¿por qué? pero por ejemplo el hielo el tiro de helado tiene que ser hielo y dos cartas de daño no es una carta mágica cualquiera y dos ataques de daño ¿sabes? entonces ahí lo único que tengo que decir es eso tienes que tener una guía de todos los combos que puede hacer y debería la verdad sería bastante lógico supongo que en el diario de Pepito algo de eso ¿no? que tengo que tener el diario de Pepito digo yo ¿alguna carta mierda? 4 bueno obviamente muy buena no puede ser por aquí algo más dinero esto no se puede romper pero es para saltar y voy a pelear con estos por si me sale una carta ahí es que cada combo es diferente bueno tendré que echarle un ojo tendré que echarle un ojo para aclarar un poco mis dudas eh venga hombre cabrón cárgate cárgate no a este no a este no que va muy flipadito un electro no sirve para nada este personaje de verdad no sirve para una mierda salvo para decepcionar cada vez que aparece en batalla me decepciona más y mira que tengo pocas esperanzas pues lo consigue tío consigue decepcionarme aún más bien es eso es eso salita blanca un salita blanca tiene que ser bueno seguro salita blanca tiene que ser algo bueno seguro nada desilusión desilusión y pocas esperanzas de vida vamos hostia hombre bien podría haber hecho un gufi ahora que estaba todo empanado ¿sabes? vale gufi empollón quita bastante el gufi empollón como los pilles a varios puntitos a mí no me gusta mucho la animación y tal pero reconozco que que igual es mejor de lo que parece a este a este importante me va a dar un guantazo ¿verdad? no sé le veía con toda la cara de querer reventarme el crisma no hace electro que chulo que pongan un pez un pez abisal un sin corazón pez abisal para 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 meter la lógica de que te haga electro ¿no? me podrían ver metido a cualquier medusa brujo y ala pero es como que le pega muchísimo que haya un bicho en las profundidades que sea un pez abisal y que pueda usar electro me mola bastante la verdad aquí hay algo hay burbujitas y esta de aquí oh 30 escúchame escúchame para otro día para otro día ahora mismo pues no puedes por aquí a ver si hay algo dinerito dinero para los cupos bueno algo es algo vale vámonos de sala a ver si podemos pasarnos este mundo antes de irme a trabajar que no no sé por qué le doy era bastante guay eh 3 o más estancia en la que vencer suele reportar bonus de ruleta algo mejor cofrecito cofrecito este va a ser el mundo de las recompensas para TJ nada nada a lo mejor no tengo recompensa gente igual he hablado muy pronto debería cerrar la puta boca una carta una carta brillante un 5 bueno joya de mar de uno tío pues vaya mierda de sala tío me cago yo en la sala en el centro para cuando alguien venga por aquí tío ¿a dónde tengo que ir? me gustaría a mí saber aquí top es esta ¿no? esta no es vale y la carta que yo tengo es la prístina la tendría que ir por aquí a la derecha este donde yo acabo de venir no tiene sentido ¿dónde me deja esta sala? en la izquierda a lo mejor esta no puede ser ahhh vale porque tengo que ir por un lateral ¿no? vale 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 entonces supongo que es esta puerta supongo ¿eh? no lo sé un 4 más un 4 más no de guardado va o no no tengo tampoco nada más de 4 ni de 5 creo vas a gastar esta y ya está lo noto como que me estoy empezando a quedar sin la IP de X números en concreto aquí no hay absolutamente nada solo para guardar y ya está pues vaya bueno por lo menos tenemos una salita para guardar pues si se nos fuese la luz o algo pues mira lo tenemos guardado hacía 20 minutos que no guardaba bueno 20 minutos da tiempo a hacer muchas cosas una carta de Ether de valor 6 no es una carta que yo especialmente admire para usar pero es mejor que nada esto le había dado sí y aquí tenemos un jarroncillo y un barril nada más y me dan todo vida en un sitio donde tengo para guardar y restablecer la vida pues es lo que hay vale y este de aquí de 4 más también es top no tener que usar una de 6 pues esto esta es la que los sin corazón custodian un tesoro vámonos vale cartita de cuánto valor Ether de 4 así le puedes pegar amigo por favor necesitamos cartitas pero ya o sea necesitamos cartitas pero ya lo que pega a Goofy con el tornado no tiene mucho sentido noche cerrada de 7 de valor ok es esto hielo hielo de valor 1 vaya mojón o sea si me quisiera hacer un cubata con ese hielo tengo para enfriarme el cubata 3 minutos vaya mojón de hielo Goofy Goofy mueve los huevos Goofy Goofy cabrón vale con batitos fáciles ¿no? de momento me has flipado vaya flipado vale uno menos pégale a la ballena a la ballena que tiene un huevo de vida a ver ¿qué hace Donald? bueno ha usado piro y es lo más útil que podía hacer la verdad no pensaba que iban a usarme dos hielos la verdad ¿qué es eso? un hueso ¿para qué quiero un hueso? el hueso es como que no me ha dado nada ¿no? como jódete perdedor búscate tú la carta entiendo vaya liada me ha hecho el fluto mira Dios oscuridad incondicional no sé qué de valor 1 me ha parecido ver bueno está bien tener alguna de valor 1 no se mueven mucho estos enemigos de aquí ¿no? no se mueven mucho está bien para poder esquivarlos mejor tío matalos ya por favor no le había dado esta carta creo yo pero bueno bien me ha hecho un corta naipe pero es que sinvergonza ¿no? la de curarme no hubiese sido mala la verdad falso botín de cero bueno ok esto ya lo había pegado antes vámonos para arriba a ver qué encontramos capaz encontremos algún ip más guay por aquí me saldrá algún sin corazón supongo claro la pólvora no ha estado muy bien lanzada tengo que confesar que ah pues igual hasta mejor lanzada de lo que yo esperaba ahora está ahora está solo este grupo va he ajustado como salían más bien buen combito ahí buen combito ahí no sé a quién le he hecho un corta naipe pero me viene bien que nos cargamos ya este perfecto nice muy pocos snipers de daño tengo para mi gusto ah que me sale otro otro cabro más esa me la llevo por mirón déjale un guantazo ahí ahí explícaselo 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 que sepa quién manda aquí vaya corta naipe bueno hecho ahí la verdad me recupera vida Pluto me saca un par de cartitas o un hueso no lo sé a ver es un Pluto de nueve sabes me da dinerito bueno a ver me sirve con lo que sea dinero tarda bastante en lanzar el electro tarda bastante bastante me podía hasta haber recargado los tres creo yo bueno bien acosta un poquito digo ojalá acese un poco dios tardamos en el combate de lo que de lo que me hubiese gustado vaya toalla es que huir no me no me renta gente porque si huyo en el directo de hoy nos quedamos sin naipes para los próximos directos entonces ya aprovecho pillo ahora que me quedan poquitos y por lo menos podemos ir subiendo de nivel también ok el pluto me lo cortan no me lo cortan me dan dos cartitas la verdad que yo contento satisfecho diría incluso oh dos de estos me revientan a ver no me revientan pero bien 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 fruto saca algo interesante por favor toma por culo dios bien 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 ok subimos de nivel que nos iba haciendo falta me voy a poner full para la baraja no voy a tener mucha vida pero voy a tener para hacerte un combo de nueve de ocho golpes seguidos hombre claro es un poco injusto que esté aquí poniéndome el pechete mientras subo por las escaleras en plan como quieres subir vamos a hablar un momento tú y yo tengo algo que comentarte bien justo a tiempo el que sea el que sea el que sea vale bien buena noche cerrada de valor 4 que no teníamos ninguna las algas estas tan durísimas ¿no? ¿dónde me lo puedo llevar? ¿se consigo? joya de mar valor mierda ah que pesado los combates también que pesadís con los combates bueno no ha aparecido ninguno de los gordos en esta ocasión cute cute dáselo dáselo ves es que con los naipes de valor alto no pueden ni atacar los enemigos o sea que es literalmente una metalleta de combo lo que puedo hacer ahora en cuanto tengan naipes así un poquito más bajo hay alguno con naipes altos imposible imposible aceptar un golpe como les dejes a ellos poder pegar imposible aceptar un golpe dame algo interesante Pluto dame un electro más más o algo así ¿no? bueno ha estado cerca supongo supongo no, no sé tesoro custodiado vale de valor 5 ok y por aquí teníamos otra puerta que creo que esta es la que tenemos que ir por fin ¿no? ah pues no la puta puerta de la llave prístina ¿cuál es? tío esta de aquí que se va justo desde esta parte bueno lo bueno es que ya sabemos dónde están todas las puertas ¿no? que nos van a ir pidiendo y esta puerta de aquí ¿cuál abre? la de ahí la quiero abrir es la pregunta no estoy yo tan seguro no ahora creo al menos ahora esta de aquí no es verdad tengo que ir a esta puerta de aquí y ahora sería la de abajo ¿no? es esta de aquí una de dos o más aquí tenemos una de dos ¿qué te parece? con enemigos pero bueno una de dos vale bueno si no bukaken bukaken to york bukaken to york no pasa nada me ha cancelado lo de la poción vale de dos de dos la podemos cancelar vale facilito facilito el combate eran dos solo esta carta me dan botín de valor uno está bien me gusta me gusta un mundo un poquito pesado va a ser este un mundo un poco mucho pelear pero lo necesitamos lo necesitamos también vale gente hay que echarle paciencia a veces a la vida que no es que tenga yo mucha mucha paciencia tengo que confesar pero bueno dame otro dame otro como lo sabía que estaba deseando dármelo al menos no tienes que ir nadando a todos lados eso es una gran verdad es una gran verdad si no están las corrientes marinas esas de mierda que nunca sabes para donde vas a ir no sabes que estás yendo para donde tú quieres o para el lado contrario ¿sabes? bueno me dan dinerito una cosa más me los has tuneado a todos a este vale buen tiro la verdad lo matamos ya está combates muy sencillos estos me están gustando porque me están dando bastante cartas de estas pero me voy a enfrentar a todos si son así todos gloria de sala este serán dos también supongo venga chúpame los huevos hombre me usa justo el 7 para quitarme la poción pensaba que me iba a usar una de 7 la verdad vale vale da igual es lo que hay mira la hora que es si tu hijo durmiendo no quiere salir a la calle le has contagiado lo de dormir 13 horas podría ser podría ser la mañana se la pasa durmiendo aquí a mi lado por lo menos yo cuando me despierto está siempre a mis pies durmiendo lo que tengo es un hambre voraz gente con vuestro permiso me quito un momento la camp me voy a comer un croissant que tengo aquí tío llevo toda la puta tarde viéndolo y le tengo ganas así que me lo quito un momento la camp y ahora me lo pongo y me como ahí el croissant tranquilo no tenéis que estar viéndome comer ni escuchándome comer me alejo manejo del micro y ya está tío por uno de vida me va a estar tocando los huevos en serio no me jodas croissant begui espero si pérez exacto croissant begui ahí tiene los mulos que te hice tengo un muslo y medio que quieres que ten un puto muslo y medio y que me vaya luego a currar 4 razas para cuando venga del trabajo todavía me sirve pero para antes del trabajo ni de congas yo lo único que te puedo decir wangeda es que espero que estés haciéndome mi hazaña hoy para cenar me apetece la hazaña casera espero no quiero tener que devolverte a tu padre que a gustito pegarle a todos tú pide tú pide me parece a mí que lo que me voy a comer es una puta mierda ¿verdad? me voy a pretender que me coma las almejas así lo que te da envidia es que yo tenga un culazo y tú no wangeda eso es lo que pasa otra vez tío otra vez a uno de vida que buenos están los croissants estos tíos a ver que es verdad me libro ya de ti gordo así te estás poniendo un poquito de barrigón estoy pillando la verdad pero más por falta de ejercicio creo yo pero pesados que son no tienen nombre a que más de cura no oh electro han recuperado vida yo pensaba que el electro le quitaba mucho que era muy efectivo y era que le daban vida entonces los que le afectaban mucho el electro eran a los peces avisales esos a las ballenas gordas joder no hay enemigos no en esta sala no hay ni un puto enemigo o que claro es que claro vale tuvimos de nivel que merece la pena el farmeo por lo menos a ver vas a perder mucho más tú que yo porque tener lo que tienes ahora dudo que te vuelva bueno no habla mucho abre abre mucho la boca al final ni todo lo que reluce es oro ni todo lo que huele raro es mierda normal que tengas esa barriga comiendo todos los días bollo y bebiendo cerveza a las 4 y media de la mañana como tiene que ser yo soy oro vamos a pelear vamos a pelear vamos a pelear porque no me queda otra vamos a pelear y acabamos ya con esta tensión muy buen Goofy Tornado yo soy only tomorrow tus compis lo dicen sí, sí la verdad es que sí no te puedo negar eso no, cartita sí, no vete a Málaga oh, cartita oh, enemigo hostias ultra poción ultra poción de valor 9 ostras buena esa, ¿no? hay gente ya casi me acabo el corazón porque si estabais dejando ver la cara esta de amor que tengo pues lo que sé para que lo sepáis no os pongáis nerviosos ya mismo podéis ver mi esbelta figura hmm, busca vale muy buena muy buena muy buena muy buena porque pensaba que le iba a hacer tiro a este que le quedaba una de vida y se lo ha hecho el gordito y le ha quitado la de Dios así que bastante bien esa hostia me la llevo este tío es que es gilipollas de verdad este tío es que es gilipollas le tengo que saltar para pegar de verdad no sabe pegar ni solo tengo que saltar yo para ponerme a fortura y pegarle porque si no no le da me parece absurdo míralo tío es que es gilipollas es que es gilipollas de verdad me crispa perder tiempo y vida por esta mierda claro esto es lo que tendrías que hacer cabrón ven vaca fruto bueno a uno de vida que le queda me la va a liar también ahora viene la metralleta de golpe que casualidad ahora que no puedo atacar de repente metralleta de golpes aquatanque que es eso que es eso recarga los naipes automáticamente cuando se acaban lo quiero y lo quiero ya lo quiero y lo quiero ya porque nos entra en la baraja para empezar o ya está o sea buena IPS a ver si me acuerdo de usarlo porque contra un boss puede ser muy bueno vale una roja la que sea como esta y la prístina por fin mira sebastián ese ese fue el que ganó el bomber geimer el puto sebas claro te pasa algo han robado el cliente mágico del de seis y bueno no me imagino la historia el retrito está en los oposentos preocupado no se mueve los huevos pero está preocupado vale que ariel ha desaparecido un momento no acabamos de ver ariel si pero no parecía muy contenta de vernos no llevaba algo cuando he visto un tridente que era dos veces ella que lo tenía en la espalda así escondido y se veía por arriba medio metro y por abajo medio metro pues a lo mejor no creerás que era el tridente no creo no creo la verdad es muy muy improbable de verdad es altares escena escena de paja que vayamos a buscar ariel a ver que le pasa y recuperamos también el tridente porque si no el rey tritor está muy muy triste en la vida dímelo ya o sea y hay por acá digo porque me sale que un naipe porque la zona de guardado ahora la pregunta es que naipe me ha dado el del corazón entero siempre me lo dan por el mismo orden ¿no? prístina corazón entero el que hace de iconos de kingdom hearts y ya está porque el otro es como tesoro del mapa o algo así ¿no? vale pues vamos a ver dónde estaba corazón entero está aquí a la derecha y luego hacia arriba creo ¿no? o sea derecha del todo y luego arriba no hacia arriba y ya vale pues lo tenemos muy cerquita es que casi todas las salas que tenemos además son de estas de tesoros y tal entonces se puede hacer muy fácil por eso en este mundo quería yo farmear un poquito también aunque si no iba a estar jodido hola marcial de una mira ariel anda es el tridente no lo ha robado si más bajo alguien viene no te preocupes niña has hecho bien ya se lo da a Úrsula ¿no? seguro que harías cualquier cosa para ayudar a tu amiguito el pobre Flounder se ha perdido en el mundo humano y ese no es sitio para un pececillo el pobre Flounder está muerto ya son una parrillada de pescado increíble si no nos damos prisa puede que te quedes sin un amigo además no me regalas el tridente querida solo me lo prestas un rato puedes salvar a Flounder préstame el tridente y yo te ayudaré si los cojones pero papá lo necesita y por qué no le dices a tu padre que defienda a Flounder tío es que de verdad es que las tramas estas me tocan los huevos a Flounder le faltó calle si en vez de decirle al papá Flounder mi puto amigo de toda la vida está en el mundo humano necesito la ayuda puedes usar tu trito no se lo da a Úrsula que no la conoce de nada y que seguramente hablan por todos los lados del mar de que es una bruja cabrona timadora y probablemente encima venda caro la droga o sea que tío Ariel espabilas que le faltan más que a Ariel que a Flounder la verdad se merece quedarse sin body y perder la virginidad anal sin que le guste tío porque pero papá lo necesita para defender el Atlántico venga es que me parece tan absurdo el diálogo que me quitan las ganas de querer leerlo el diálogo el diálogo lo he dicho bueno a mi me da igual recuerda que tu amiguito tal si sabes yo cuando el lore me falla en lógica del propio mundo tío cuando hacen cosas que me parecen super estúpidas que la hagan porque el poder del guión quieren que haga eso exactamente para crear algo de drama drama que realmente se podría solucionar de manera tan sencilla cuando pasa esto en una historia a mi me jode un montón tío y me corta todo el rollo de querer saber más y prestar atención la verdad bueno por ejemplo el pesadilla antes de navidad ¿no? en el mundo ese o mundo de faro bueno está ahí el jazz hay que buscar la poción todo eso ¿vale? ok tiene su lógica pero esto yo que sé es como hacer las cosas mal a propósito ¿no? vale y ahora tendría que ir para abajo para abajo saldría del recuerdo para abajo es literalmente por donde he venido tengo que seguir full recto ¿hecho bien? o he salido fuera salido fuera ¿verdad? lo aprovechamos y guardamos ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? no te has visto venir ¿eh? hola guardado ¿y qué? nivel 28 vamos ya no me pasó el juego no me pasó el juego en el próximo directo ni de coña y en dos tampoco a ver no vamos ni de coña lo dudo muchísimo vale tendríamos que entrar por aquí y seguir todo recto hasta el final ¿no? correcto hasta el final vámonos esto por aquí ni en tres a ver yo sé yo sé que después de pasarte el juego hay cositas que se pueden hacer y no quiero espolear nada porque además me lo quiero hacer pero sin contar eso no creo que me lo paso igual en tres directos en tres directos puede ser que sí puede ser pero no lo sé claro si pudiera jugar todo lo que quisiera también aunque el fin de semana puedo pero el fin de semana también planeo otras cosas para hacer vale botín fácil como siete cartas de botín vas a usar una cero va ah pero no tenía que verle dado no es esa alita de historia no voy a encontrarme el botín supongo a ver no son cositas que se puedan hacer son cositas que se tienen que hacer por historia yo es que no podemos hablar de esto ahora y pele tú y yo porque tú y yo conocemos la trama pero si alguien casualmente está viendo esto en youtube o aquí en twitch se han resubido lo que sea y no se sabe la historia y la está siguiendo conmigo sería una putada que le desvele cosas haré lo que sea doy por hecho de que todo el mundo se sabe la historia del kingdom hearts 1 porque me la ha pasado ya está en el canal hace 20 años que salió el juego muchas cositas sabes haré lo que sea por flunder pero necesito pruebas de que pueda fiarme de ti dijiste que podía salvar a flunder si te daba el tridente pues demuéstralo por supuesto mira ojo ariel sabía que había truco ahí lo tiene si quieres salvar al flunder dame el tridente no es ni flunder ni es da pero que no es flunder pero no le ven la cara de empanado que tiene si se lo noto hasta yo que ni me acuerdo de si es o no flunder está todo cagao ¿no? está cagaísimo a mí al fin de la reina de los mares suelta flunder pues claro me siento generosa por cierto tú siempre has querido ver otros mundos ¿no? pues querida ya sé a qué mundo enviarte por desgracia es un viaje de solo ida al de los muertos ¿no? al mundo de los no respirando y a mí ¿por qué? pero escúchame escúchame no era ariel tío yo te traigo el tridente también vaya pestañacas tiene tiene solo tres por ojo ¿eh? pero qué pestañacas el mar y todos sus habitantes se postrarán ante mí ¿por qué no puedo evitar tus muertos? ¿por qué no puedo evitar en pensar? no sé no sé por qué tío no quiero ofender mi idea en esta ocasión no es ofender pero ¿por qué veo a Úrsula y le noto aura de Ipeles tío? ¿será porque es una reina? no lo sé bueno si es reinona podría ser no lo sé tengo que agarrarme todos los tentáculos ¿no? por lo que veo bien ¿y ahora? de 8 ¿y ahora qué? me lo cortará ¿sabes? pero no pasa nada no sé qué ha dicho en inglés pero he entendido es Goofy Friday en plan es el cumpleaños de Goofy paramos de pelear sacamos un montón de confeti del test feliz cumpleaños y Goofy ¿sabes? ¿sabes? y todos feliz cumpleaños Goofy hasta los de la organización 13 vienen a miné todo el mundo ¿sabes? de repente no estamos ni en el castillo de olvido ni nada estamos ahí en el castillo de Mickey ha dicho this is not gonna be pretty yo entendió it's Goofy Goofy Friday si yo entendió eso yo no me equivoco la verdad Friday sería día libre ah pues es el día de verdad el cumpleaños es birthday claro claro es peor es peor es verdad es verdad pero lo dice lo dice en futuro dice this this will not go be pretty ¿no? ¿y ahora qué ha dicho? con muertos todo es lo que ha dicho ¿no? this will not be pretty si this won't be pretty eso this won't esa es esa es que no me salía el negativo claro lo dice todo vale vale ok vale me da tiempo que ah por culo en tentáculo que pesado hostia me ha quitado lo del cura eh ahí me ha fastidiado ¿qué es eso? vale vale eh que hemos echado detergente en la boca para que no diga insultos ha sido muy efectivo ¿no? a mí también me funcionaría mucho la verdad ¿ves eso? eso que acaba de decir ¿qué es? pull me suena como a tonto ¿no? pull me suena a eso a como estúpido pull tramposo puede ser ¿eh? puede ser ¿y ahora qué? uff madre mía si no se lo llego a anular vale get ready for this sí que lo he entendido bien prepárate para esto ¿no? prepárate para la que se te viene vale vale me da vida que no está mal joder tío complicado bien bien buena anulada la verdad en mi opinión buena anulada contraataque de qué cabrón ¿no le puedo pegar? sí le puedo pegar no sé qué asesora no sé qué asesora la verdad o qué hago yo uno de dos para ver qué cartita me saca si me saca alguna porque lo bueno de este jefe que es por lo que es tan fácil o llevadero si os fijáis es que no hace ninguna combinación de naipes no hace nada de saber no te hace un 5 más 5 más 3 por ejemplo entonces eso lo hace bastante más llevadero y como ahora sí tengo cartitas de 8 por lo menos también se nota supongo que fruto se va a tomar por zaco obviamente bien si no pero si al final lo que tú quieras crack uff buenita quería decir buenísima y bonita buenita ha sido el resultado no le sabe la estrategia yo o ella yo la verdad que estoy bastante verdecillo tengo un Ariel de repente no nos había salido en todo el mundo cuando quiera fruto claro la molestia de este jefe es que claro los tentáculos se podrían definir como minios de uso infinito lo que tú digas entonces claro que puto coñazo porque para quitarle vida hay que estar todo el rato como matando minios podríamos decir si no si ya si ya me la olía claro a ver que hace un poquillo raro no entendió al principio como iba el rodito pero bueno dámelas todas ojito a pluto me lo respetáis ok me puedo pegar a esta bien acércate un poco por favor me ha hecho un corta naipe poca vida más le voy a poder quitar que lástima vale me quita el cura no pasa nada si no bueno ya está al final lo que tú me digas tú eres quien manda amiga carta de pluto otra vez pesadillo pluto tan cínico pluto vamos ni me lo he pensado pluto tu de power de ahora ni me lo he pensado joder con el corta naipe de 7 y de 8 tío todo el santo puto rato el naipe de 8 tío lo tiene permanente loco con un poco de cooldown aunque sea coño que le pueda atacar las que tardan más por cancinez del jefe que no por dificultad o diversión ¿no? cada vez más por hacer pesada la pelea por dar por culo y hacerla pesada que no porque sea una pelea difícil o guapa que sí que tienes otro naipe de 8 que sí que ahora matarte los tentáculos y me lo cortas todo que sí oh vaya que inesperado esta fue quien te costó ¿no? pero creo que lo dice en el kingdom hearts 1 ¿no? o en esta que de verdad tío se hace muy pesado dame uno de 8 es que no lo voy ni a activar loco o sea me da pena que sí que muy bien pues saca la de dios el electro de los cojones prohíbe las volteretas bueno un poquito de vida que me va a venir bien una de cero bien vale esto no va a venir bien porque le podremos pegar un poquito de daño por fin le va haciendo hora eh también te digo bien dale 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 quítale vida ya todo lo que puedas por favor te lo pido joder que inútil es no no siempre se puede pegar y cada vez que le quieras pegar tienes que destruir 4 tentáculos y como tiene constantemente el naipe de 8 pero constantemente pues es lo que hay vale bien bueno me ha hecho contraparte con el de 8 otro menos no puedo hacer nada bien que cada vez tengo menos snipers no estoy utilizando lo del triángulo porque cada vez tengo menos snipers ah porque tengo ahí guardado lo del fluto que me lo había guardado por si acaso aunque sea gorda tiene pinta de no hacer nueva crash no 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 te digo yo que no sacamos a pluto que pluto es el único compañero que me sale goofy y donald no ariel no pero pluto todo el día pluto impresionante me ha devuelto me ha devuelto una carta importante pluto cosas como son bien bien tentáculo quitado bien se nos ha olvidado se nos ha olvidado bueno se me ha olvidado que podía utilizar los snipers oscuros esto para los jefes claro claro es que esto cambia cosas que si que si que si es que el perro es el mejor amigo del hombre y goofy que pasa con goofy donde esta la carta esta esta de aqui haz lo que tu quieras dejame usarla auto recarga bien el auto recarga este creo que nos vendra espectacular a ver si es verdad recarga mira recarga solo tío brutal esto brutal esto muy buena esta carta bueno ya le queda nada de vida no pero pero bueno más vale tarde que nunca ah pero solo me lo hace una vez vaya puta mierda no se cae con uno de vida y me toca los tentáculos ni lo dudaba por un momento que iba a pasar no lo he dudado ni un solo instante vale ok no quería fruto joder chica aprechada coñazo de tía bien 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 no todo cabrón no demasiado eh vale y esto no se que que hacía la verdad por favor por favor que son complicados estos jefes en verdad tío no por la dificultad extrema y mecánicas locas sino porque como te despistes un poco y te pille la ventaja te jode la vida pluto meta si eh es muy divanto muestra de ciruelo que dices a rollo ya que Sora a rato se parece bastante como a Rosa me he dado cuenta de una cosa que Sora es un anagrama de Rosa si que lo es no creo que sea casualidad ¿no? por favor no te enfades Ariel esa vieja bruja me engañó eres un hijo de puta Flunder y un trozo de mierda te vas a rescatar tu muerto la próxima vez y se lo voy a decir a mi padre bueno tampoco te pases ¿no? con Fluver es que es un puto mierda tío siempre hace lo mismo es la tercera vez Ariel ¿dónde estás pequeña? si puedes oírme contesta por favor es Sebastián Sebastián Yatra ha venido a cantar hostias pues me han dicho que canta muy bien pero a mi no me mola mucho su música ¿cómo? ¿no te gusta Sebastián Yatra? al calabozo al calabozo ahora mismo llévatelo al calabozo o Fluver un poco puta madre y Pepito salta con Pepito tienes razón Sora su puta madre era una broma a ver si ahora me la cargo yo jejeje ay rosa es un anagrama de Sora eso sí me cuela eso sí me cobra sentido vale una cartita de 8 joyas de mar la única carta buena de todo el mapa pero bien contento alegre satisfecho esa especie es un vendido literal literal ahí ahora como uy es que me engañó Úrsula estaba vendiéndola estaba vendiendo a Ariel y a todo el reino pero vamos drásticamente bueno pues nos hemos conseguido pasar este mundo por suerte antes de tener que irme a trabajar yo pensaba que a lo mejor no me daba tiempo así que estoy contento o sea yo imaginaba que me quedaría para el jefe final o alguna cosa así y vamos a poder hasta ver otro mundo incluso un poquito y tal aquí perjudicamos muy rápido ya veo oh oh ojo ¿qué hace aquí Riku? Riku ¿Riku en serio? no me acuerdo eh no mucho no me acuerdo no me acuerdo ojo no me acuerdo no me acuerdo pero no 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 ahora ahora es solo nomine que estás buscando para no me acuerdo Prestad atención, gente Ni siquiera lo has pensado No, me suda bastante la polla No te lo veo Tampoco significa que no, ¿sabes? Rico la forma alternativa masculina de Cairo Se marchó Pero que no se marchó Namine Fue Cairo Digo Cairo Te huelen los pies Y no tienes poco, precisamente ¡Ojo! Ah, Sora, por favor Falto Hostia Facts Facts en la cara Hasta la polla me tiene, Sora Eres un puto Un puto sin testosterona ¿Esto es lo que pasa? Hostia, me toca enfrentarme ahora a Riku Esta no me la he visto venir Terminamos el directo enfrentándonos a Riku Espero poder ganar Porque lo veo complicado Para, 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 para Para un momento Riku, tío Deja respirar, coño No se puede esquivar No se puede esquivar Literal, no se puede No se puede No se puede ¡Qué coraje, coño! No tenemos que jugar con el contraataque, ¿no? Porque si no, imposible ¡Hala! Ahí está, ¡hala! Lo que hago es el de Parris No puedo hacer Parris Para poder, la verdad Ya está, ya está Empieza a atacar Y es imposible Este es imposible, tío Me da mucho coraje Me da mucho coraje, tío Porque encima le doy a Voltereta para esquivar Se pone a mi lado instantáneamente Y me pega ¿Para qué hago la Voltereta, tío? ¿Para qué sirve hacer la Voltereta? Para que me lo explique Sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Por favor Sí, por favor Sí, por favor O sea Oh, no me lo bloquea Pues esa no me la esperaba La verdad No, ya está, ya está Ya está Es que no puedo moverme Es que no puedo moverme, tío Que no tiene ningún puto sentido De verdad Ya estoy muerto Literalmente ya estoy muerto ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si no le puedo esquivar Y cada golpe Cada golpe Me stunea Cada golpe me deja Medio segundo stuneado Es decir Yo después de recibir un golpe No puedo dar la cuadrao Y esquivar el siguiente Porque me quedo recibiendo el golpe Y me quedo en el mismo sitio Por lo tanto No me da tiempo Y me da otro Y me encadena todos los golpes Y me parece muy injusto La verdad Me parece muy injusto, tío De que yo no le pueda esquivar Y encima me stuneé todo el rato O sea, no sé Me lo flipo La verdad Que flipo Vale Entonces Modificar Las cartas estas No las estoy utilizando ¿No? Porque las tengo que utilizar Y me parecen una puta mierda Esta puede ser buena Y esta puede ser buena Pero claro Duración Dos recargas Vale Ahora entiendo Lo que son Lo de duración Dos recargas Y unas recargas Atrae los snipers Y objeto Para hacer matar O sea Todo esto me sobra ¿A qué coño lo quiero? Me la pela Impide A los enemigos Anular los snipers Que usen Puede ser buena Vale Vamos a quitarlo todo Y vamos a hacer una nueva En un momentito A ver si podemos hacer algo Un poquito mejor ¿Vale? Pero me da Que no me da tiempo Para enfrentarme O sea Para ganar a rico Antes de irme a trabajar Pues ya Lo veo Ya veo que se me está Empezando a complicar Vale De nueve hay alguna Tenemos de ocho Bueno A ver Podría ir poniendo Directamente ya ¿No? Siete Nada Esto se puede Piensa en flunder Para pasártelo Si pienso en flunder Igual me dejo morir La verdad Vaya pez Más pringao Otro ocho Tenemos unos Pocos ochos Por lo menos Hostia Que goce Que placer Y un nueve Que esto es una maravilla Tener un nueve Es una maravilla Como podemos lanzar Esto también Con este Piro es muy buena magia Luego tenemos De siete Que los voy a poner Por Por daño Directamente O sea Por valor Tengo un siete De electro Que no está nada mal Tampoco Luego de cura Tengo el siete El cura Si lo voy a poner Lo último Y ya está O sea No tengo ningún Otro cura El simba Que tengo Es el seis Un hielo Que me la trae Muy floja A ver Si tengo que ponerme De ataque De seis Me los pongo Pero de cinco No quiero ponérmelas La verdad ¿Sabes qué pasa Cuando tienes Varios ocho? Va Sorpréndeme Por el culo Te dan tos O alguna mierda De esa Vale Estaría todo Estaría todo No tengo nada Bueno Tengo el hielo De otro Tío Me la pongo A ver Es que no voy a usar Los monstruos Esos Nada Eso Que tiene varios Otros Ya Eso es verdad Hay más pillado No lo había visto Venir Me pongo Una ipad De seis También Digo De cinco Y Que sea Lo que Dios Quiera Por lo menos Para poder hacer Convitos De estos Del triángulo Y meter Unas cuantas Y ya está Y me las voy Acabando todas En plan Triángulo 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 Cada vez que recargue Cartas ¿Sabes? Y me hago Una de Full daño Es que me pela La polla Las invocaciones Y todos son muertos Es que me la pela Full daño Al recibir Guantazo Y hacer cortanipes Es que luego Lo que sirve Por aquí No, no, no sirve Otra cosa Al final O cortanipes O comes pollas Por un tubo Pero exagerado Ahora vamos a poner El seis Por ejemplo Aquí Para luego poder hacer Un tiro mortífero De estos de hielo Una curita De cinco Por lo que pueda pasar Ostras Tengo a genio De siete Capaz de ejecutar Electro Gravedad Es que la magia Que hace Salvo electro Las demás Son una mierda Para pasar Los enemigos Durante un tiempo Genial Aparte De que me revientan El culo Están empapaditos Pues ya está Por lo que necesitaba Al final El simba Me parece Un mierdón Podríamos poner Por aquí más Para poder hacer Los tiros estos De hielo Y ya tendríamos Todo Vale Vamos a probar Esta baraja A ver que tal Hacemos un try Con Riku Y si vemos Que no Que nos revienta Bueno Es que voy a tener Que guardar No sé si empezar Ya mañana Con Riku Directamente Pues mañana De directo Nos echaré Un poniendo Un poniendo Por aquí El stream Avatar Y hacer El fósforo Ok Voy a hacerle Un array A Marspool Que ha empezado Directo hace nada Así le damos Una alegría Al hombre Que empiece Con un poco De buen pie No es que tenga Mucha gente Tampoco Viendo O sea No me está viendo Ni puto Dios Ahora mismo La verdad Bueno Pues una array Modesta Que le vamos a hacer Ahora Que va la vida Hacemos una array Pequenita Y es lo que hay Gente Muchas gracias Por estar aquí Apoyando Y participando No te queremos ver Bueno A ver Hay momentos buenos Momentos malos Momentos de subidón De directo Un momento de bajón Seguro que había momentos Que he tenido Yo que sé Diez personas Gente Gracias a todos Hueles poco a kebab Ya eso es verdad Buenas noches Pero la calidad Que hay en este chat No la tiene nadie Eso es verdad Y pelet Eso es verdad Buenas noches Muchas gracias Espero que los que Hayáis pasado por aquí Os hayáis divertido Es lo que importa aquí Y nos vemos mañana Dale un saludo a Mart Chaito Ohhhh Ohhhh